Ayer nos enteramos de que Yanni Bin, el francés de Masterchef, dejó para siempre el programa de cocina, para instalarse en el Buenos Días a Todos. Y su papel en el matinal de TVN sería nada menos que el de animador. ¿Qué pensarán sus ahora excompañeros del reality de cocineros sobre este gran salto? Ah, bueno, entonces tiene que haber firmado un buen contrato, ¿eh? Parece que sí. Bueno, entonces le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa de su vida como presentador y animador de televisión. ¿Le tiene fe como animador? Seguramente tendrá algo para demostrar, se ha tomado el desafío porque se siente para hacerlo, ¿no? Que es distinto, muy distinto tener que calificar platos o tener que hacer un papel en función de lo que él sabe, de lo que se ha dedicado toda su vida, que son los restaurantes y la cocina. Esto es un desafío completamente nuevo. No creo que sea un trabajo muy fácil, ¿eh? Yo creo que se le va a ser difícil. Se le viene difícil, mucho más difícil de lo que se imagina. Parece que los chefs no le tienen mucha fe a Jan en un rol tan fuerte como el de animador. Sobre todo considerando que llegará a un programa al que le ha costado estructurarse en el último tiempo. No le acompaña el rating, no le acompaña, no le favorece nada lo que está ocurriendo en el matinal. No es menor lo que se necesita, sobre todo en un programa tan fracturado como está hoy día. Buenos días a todos, que da un poquito palos de ciego en su andar. Christopher Carpentier asegura además estar algo dolido con la manera en que se dio la salida de Ivin, ya que él les avisó a través de WhatsApp al resto de sus compañeros que dejaba el programa. Y ellos esperaban algo más cercano por la buena onda que tenían. Quizás lo único que me molesta a mí es no haber cerrado este ciclo de manera personal los tres. Es como terminar por WhatsApp una relación, a mí no me gusta. Sergio Nakazone, productor ejecutivo de Masterchef Chile, asegura desearle lo mejor a Ivin en su partida, pero también reconoce que nadie es imprescindible. No, Masterchef yo creo que es mucho más que todos, o sea, Masterchef en formato mundial, que en muchos países ha ido cambiando el staff, cambiar el staff es una posibilidad de renovación. Nadie es indispensable, no es indispensable yo, no es indispensable Chris, no es indispensable Leño, no es indispensable Young. El ahora ex jurado del programa de Canal 13, además dijo a las últimas noticias que una de sus razones para emigrar a TVN era que le había aburrido la idea de un Masterchef 4. Encontré aburrido hacer un cuarto Masterchef. ¿Qué vendría después? ¿Un Masterchef 5, 6, 7? Bueno, yo pienso que nunca uno tiene que escupir en el plato donde come, porque me aburrí y me parece que como un poco fuerte, ¿no? Yo pienso que está bien que uno dice, ¿sabes qué? Necesito hacer otra cosa, después él sabrá el por qué. Si me va a entrar al matinal, bueno, lo quiero ver, cómo va a ser ahí en el Buenos Días a todos, que hay que estar todos los días haciendo lo mismo, todos los días, durante cuánto tiene el matinal, 20 años, 30 años, ni sé. Por eso, yo creo que no hay mejores ni peores, no hay cosas distintas. En algún momento, hasta se rumoreó que Christopher Carpentier habría estado teniendo negociaciones con el Buenos Días a todos, pero ahora él mismo lo niega y explica qué hacía en TVN semanas atrás. El día que se fue Karen, ¿tú estabas en TVN? ¿Habrías estado negociando algo? No, 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 estaba grabando, estaba haciendo el informante con Juanma, con Juanma Loastorga, así que estaba ahí justo el informante y se dio que empezamos a conversar con la gente. Yo no vi al canal hace mucho tiempo, entonces partió la conversa con gente que me había encontrado ahí de mil años. ¿Crees que las palabras de los jueces de Masterchef dejan ver que no se imaginan a Yann y Bean como conductor de un matinal? ¿Tú le tienes fe a Yann como animador del Buenos Días a todos? ¡Ahora, señor! ¡Fantasía de intrusos! ¡Bienvenidos todos los niños, adultos, jovencitos! ¡Tenemos a Goku, tenemos a esta otra princesa, tenemos al sombrero loco, a Alicia! Alicia con las maravillas. Y por el otro lado a la Blanca Nieves y al genio de Alarindo. ¡Y ya vienen Redone de tambores! ¡Y ya vienen La Bella y la Bestia! ¡Una gran sorpresa! ¿Quiénes serán los que encarnarán esos personajes? ¡Sólo una pista! ¡Son ultra famosos y estuvieron en el reality más visto de Chile durante el 2016! ¡Ya venimos a esta pareja! ¡Tenemos algunas opciones para nuestro público el día de hoy! ¡Faltan hombres potentes para ser animadores de televisión hoy en Chile! ¡A propósito de que Yann y Bean estaría llegando al Buenos Días a todos! ¡Sin embargo, además de esa información, de preguntarle a Ale Valle, yo creo que debemos detenernos en algún instante acerca de las declaraciones, mi querida Ale, de compañeritos todos, que han vertido sus colegas de Masterchef, especialmente Christopher Carpentier. ¡Claro! Yo creo que aquí hay un poco como de enojo por parte de Christopher Carpentier. Bueno, él dice cosas como que Yann y Bean renunció por WhatsApp a Masterchef, que así se enteraron ellos de que él no iba a estar... ¡Fuerte! O sea, lo hemos hablado en otras ocasiones, así como que no corresponde que te echen por WhatsApp, tampoco me parece que corresponda que uno renuncia a buena pega por WhatsApp. O sea, lo mínimo es mirar a los ojos y decir, porque sobre todo si vas a emitir cosas, declaraciones tan fuertes como decir que te vas a aburrir. Pero él está picado y se nota. Incluso cuando dice... Ah, bueno, él dice que se va a aburrir haciendo un Masterchef 4. ¿Qué le va a pasar cuando esté 20 años haciendo lo mismo en el Buenos Días a todos? Y ahí como que... ¡Wow! Lo quiero ver. Esto es... ¡Pelea! 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 Vamos a leer a continuación que lo que está diciendo Angélica dice lo siguiente y taggea a Carpentier y a Yannivin y a TVN también dice nos gustan los dos así que no peleen ¡Jijiji! Besito a los intrusos ¡Me encanta! ¡Pito Carpentier, Rusia! ¡No! ¡Pero para ti también! Oye, pero también él no... ¿Én no carota? ¿Yannivin puedo pedirte un segundo para salir del estudio? ¿Qué pasó? Quien acaba de mandar un mensaje de audio Christopher Cantón Carpentier ¡Oh! Entonces quiero escucharlo para ver a qué se refiere porque ya ayer había hablado ciertas cosas con él por favor, por favor vaya a reportarse ¡Wow! ¡Vaya, vaya, vaya! Pero ¿sabéis qué? Yo puedo así como ser como un comentario como desde la vereda de una seguidora de este proyecto me da pena Nati que estén así tan distanciados todos no sé como que sentí que había algo que nosotros desconocíamos que es una tensión entre compañeros Yo estoy de acuerdo con lo que decía Enio que en el fondo uno no puede escupir en el lugar donde en algún momento comió pero si tuvo una mala experiencia o si lo pasó mal ¿por qué tiene que tener un buen sentimiento hacia eso? Quizás no fue un momento de disfrute para él trabajar en ese programa y yo creo que hay espacio para todos por ejemplo tenemos un buen representante un hombre muy guapo chileno que es Christopher Carpentier y tenemos un extranjero que es francés que es Janivin y hay espacio para ambos ¿por qué se ponen a discutir si hay espacio para los dos? Y me parece una muy buena señal que ambos tengan trabajo porque en nuestro país hoy día hay muchísimos extranjeros que vengo llegando a Antofagasta hay muchos colombianos en Antofagasta y me parece muy bien que la diversidad abunde y que las diferentes culturas convivan en nuestro país Chiquillos están sonando los tambores Tengo la pregunta del millón que ya está en el GC La pregunta es a ver si me ayudan abajo con el reporteo ¿por qué Carpentier se picó tanto con Janivin hecho al vuelo Bella Durmiente o Blancanieve ¿Blancanieve o Bella Durmiente? Yo soy Blancanieve Perdón que soy pésimo con el cine Blancanieve quiero hacerte una pregunta ¿será que Carpentier fue el que descubrió a Janivin el responsable onda loco te dice famoso y yo también me pregunto otra cosa me pregunto dos cosas ¿será que es el responsable de haberlo descubierto? Sí yo creo que sí porque recuerden que el proyecto de Masterchef lo presentó el mismo Christopher Carpentier pero además de eso ¿será que él es el responsable del proyecto que ahora va a hacer Janivin? yo me pregunto eso lo Michael está ingresando al estudio para contarnos qué es lo que le dijo Christopher Carpentier wow ¿a quién le habló? oye efectivamente y con el que sé por qué Carpentier se picó con Janivin yo le había hecho más temprano la consulta efectivamente si él tenía que ver con que descubrir a Janivin si por ahí va este dolor o esta molestia y él me dice que más que descubrir él justamente participó el casting con muchos chefs pero además él fue parte de la comisión que votó por los chefs entonces hay cierta responsabilidad que él tenía en el ingreso de Janivin a Masterchef y ojo porque también me comenta me dice ahí pasaron todos los chefs de Chile y es muy probable que para esta nueva temporada busquen un chef fuera de Chile que no sea chileno el próximo jurado que ocupe en lugar de Janivin buena ahí estaba la información de alguna manera también acá hay sentimientos involucrados mi querido Osvaldo a veces uno se encariña con los compañeros le da pena que partan pero tampoco eres propietario del crecimiento profesional de otros exactamente yo creo que ahí viene la pica me causa extrañeza las palabras de Carpentier sobre todo atacando el matinal buenos días todo lo hace en una manera directa un matinal que sigue haciendo lo mismo y donde él trabajó también muchos años donde él trabajó también si ellos se pelean y se ponen en la abuela la buena sería un mundo ideal Roberto Goku no yo estoy muy de acuerdo no yo soy Pancho Puelma no es genial lo siento Goku te tengo que interrumpir porque quiero hacerles una pregunta a todas las chiquillas del panel y las tablas en la casa ¿por qué las mujeres se rinden con la peli yo and ¿qué onda loco? se te está cortando el micro yo antes de ti creo que está ya en el estudio Juanito tú la fuiste a ver ya no la he ido a ver pero tengo ganas porque hablan de que es muy buena está basado en un exitazo en un libro está rompiendo la taquilla y esto en Chile ya lleva un par de semanas lo que he escuchado de muchas chicas que van dicen no puedo dejar de llorar cuando salgo a ver de ver la película novela romántica que se traslada al cine le preguntamos a las caras a las chiquillas y este es el siguiente informe de intrusos el amor no pasa de moda es que las historias románticas son las más solicitadas al momento de ir al cine y en la actualidad la cinta que la está llevando es yo antes de ti película que se ha mantenido durante semanas en cartelera y que aún llena las salas del cine ya listen I'm on it and we can close this taxi yeah and we won't don't worry do you have any experience of caregiving um I've never done it but I'm sure I could learn then let's go meet Will Will this is Louisa Clark Nathan will talk you through Will's routines and equipment you don't have to talk across me mother my brain isn't paralysed yet interesting choice of footwear what do you mean by that I can't be from around here why not this is the kind of place people come to when they got tired of actually living I'm happy here well you shouldn't be you only get one life it's actually your duty to live it as fully as possible Will can I ask you something I suspect you're going to sorry I'm being chatty again no stay basada en el aclamado bestseller de Jojo Moyes Yo Antes de Ti la cinta protagonizada por Emilia Clarke y Sam Clayflin cuenta la historia de amor de Louisa Clark quien sin una dirección clara para su vida consigue trabajo como cuidadora y compañera de Will Freynor un joven adinerado que quedó en silla de ruedas por culpa de un accidente sucedido hace dos años punto de partida para que ambos se enamoren perdidamente demostrando que el amor puede estar a la vuelta de la esquina no 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 I basically spent most of the day wanting to curl up like a hedgehog, you know. It was sort of mad. It was important to me to kind of do it justice and to kind of do it right. And so, yeah, we were fortunate enough to have a lot of time to prepare. It was amazing. It was so liberating to be able to do a role where I got to be really free and giggle and move my face and my eyebrows and just, you know, have a laugh. I hate not moving my face. It's too hard. It's like surgery. Yeah, he's like... He's like... Fenómenos cinematográficos que trascienden edades y género, pues como dice el dicho, el mundo gira en torno al amor. ¿Por qué las películas románticas no pasan de moda? Yo creo que forman parte por ahí de la fantasía de una mujer cuando sos joven y querés como el amor ideal. Como va por ese lado, me parece. Porque creo que nos metieron de chiquitito como el switch ese del amor de tu vida, de encontrar al amor de tu vida. Entonces todas estas películas lo que hacen es como traerte esa historia perfecta del amor que todo el mundo quiere que le suceda en la vida. Los famosillos no están ajenos al amor que ronda el ambiente. Es por esto que le preguntamos, ¿cuál es tu film romántico favorito? Diario una pasión, The Notebook. The Notebook, no, peliculón, no, te morí, aparte, es la cuida, es, no, peliculón. No podés parar de llorar con ese libro. Puentes de Madison, que para si querés llorar, llorá. Y Jerry Maguire, me encanta. No sé, son esas historias, aparte que Tom Cruise está divino. Son esas historias como que, o sea, no sé, a cualquiera le puede pasar, pero son como más cercanas. Tres metros sobre el cielo. ¿Por qué? Porque me encanta toda esa película, incluyendo el protagonista. Yo antes de ti se ha convertido en la historia que todos amamos. Película de amor que nos demuestra las sorpresas que nos puede dar la vida, ya que cuando Cupido desea lanzar la flecha, no hay nada que pueda detenerla. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué historia más linda! Y así es el amor, y tenemos ya mensajes en Twitter de parte de ustedes que pueden obtener y participar de este tema, como es el caso de María José, que dice lo siguiente. ¿Por qué quieres ver que el amor triunfe y que él luche por su vida a pesar de su discapacidad? La razón por la cual María José decidió ir a ver esta película es un tema interesante ese, mi querido Osvaldo, también de transformar ese mensaje en un mensaje positivo, de que la vida puede lograr salir adelante cuando uno quiere. Y también la razón por la cual los proyectos funcionan. Siento que este proyecto viene como una estrellita, funciona perfecto, tiene muy buena calificación en todos los sitios del cine. Las mujeres salen encantadas, muchas recomiendan que por favor lleven harto pañuelo. Eso es lo más importante, llevar harto pañuelo. Y segundo, todo funciona porque todos debutan. La directora, que es mujer, la guionista, mujer, y también tenemos a dos debutantes, el actor Sam Claffin, que debutan por primera vez en el cine con un papel protagónico, y también Emilia Clarke, que la habíamos visto antes en Game of Thrones, y esta vez también por primera vez tiene un gran papel protagónico en una comedia romántica. Todo eso funciona perfecto para ir a esta película. De verdad, lleven mucho pañuelo. El mundo se está rindiendo ante el poder femenino en todas las áreas. Michael Roldán. Ámbar Sepúlvia nos dice, lloré como Magdalena, ya la vi seis veces, Ámbar. Me encantó el libro, conté los días para el estreno. Esa es la opinión de Ámbar. Yo estoy de acuerdo en términos técnicos con Osvaldo. Es súper bueno el análisis, pero creo que en términos más de afuera, de los que no somos expertos en el cine, me parece que es una historia de amor que funciona de manera perfecta, porque habla de, a ver, lo voy a contar porque es parte del tráiler, ¿cierto? Él trató de quitarse la vida muchas veces antes de reencontrarse con ese amor. Entonces tú acá ves la historia de una mujer que lo reencuentra a él con la vida, que lo reencanta con la vida, y que a la vez él le enseña otra parte de la vida, que tenía que ver con su pasado, que tenía que ver con el divertirse, porque es una chica muy esforzada, que tiene que mantener a su familia, es como esa ilusión perfecta del complemento ideal en el mundo ideal avalando a Osvaldo. Le pone claro, él como que en el fondo ella le entrega una lucha a él también, porque tampoco la familia está muy contenta, según entiendo de que ella sea como la persona con la que él va a estar, porque son de distintas clases sociales. Hay ciertos resquemores. Hay cierto resquemor, por lo tanto como que le entrega un nuevo motivo para vivir. Pero además de eso, no deja tener sentido lo que dice Osvaldo también. Emilia Clarke, que se hizo famosísima con Game of Thrones, porque es la reina de los dragones, ¿no es cierto? Entonces ella dice que este es el tipo de papel que realmente le gusta hacer, que la disfrutó a Concho. Y también cuando un equipo de trabajo está disfrutando a Concho, eso también se refleja en la pantalla. Creo que eso se reflejó. Oye, y además que no es menor el hecho de que haya una mano femenina en cada una de las áreas de importancia, ¿no? Yo me siento muy orgullosa que sea así. Chiquillos, se están redoblando los tambores. Quiero pedir un aplauso y atención a todo el mundo, porque esta es una exclusiva Around the World. En intrusos, con ustedes, la bella... Ahí está, la bella y la bestia están en intrusos. ¡Tonia Estina es la bestia! ¡Mira qué linda bestia, mamá! ¡Bravo! 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 ¡Está tenso rey león! Se nota el cariño que me tenéis, gracias. ¡Pufasa! Me estoy asando, me estoy poniendo todos los pelos de esto, pero bueno. ¡Eres como Sandra! ¡Qué gusto conocerte en persona! Te habíamos visto por la tele, Flavia, estupenda, muy simpática, queremos mucho a tu chiquillo. ¿Tú viste esta película, yo antes de ti? ¿Viste esta película en el cine? ¿Te gustan las comedias románticas? Me encantan las comedias románticas, sí, pero no lo vi, no la vi. No la veas porque te vas a rajar llorando, Flavia. ¿Cuál es la que más ha llorado alguna vez, Flavia? Diario de una pasión. ¡Ah, es la película en el cine! ¡Ah, es un clásico! Sí, me encanta. Oye, ¿y nadie a ti te... O sea, Roberto, por favor. Sí, no, bien cortito, es que quiero decir dos cosas. Primero, yo me había hecho amigo de Tony, exclusivamente por Flavia, Tony de... Y segundo, quiero agradecer este tema, de verdad vi la nota muy, muy atento. Ahora entiendo por qué cuando invitaba a una mujer al cine no me iba bien con ella, la Yard Transformers, Robocop, entre otras cosas. Entiendo que a las mujeres no les gusta ese tipo de... Por eso que no me lo leías hace 12 años, Pojoku. No, por eso. Más de dos, ya. Tiene que llevarla a ver series o películas románticas como esta, porque tiene frases que calan profundo en el corazón, como por ejemplo cuando le dice, le dice, mira, yo antes, cada mañana cuando despertaba, no tenía ninguna razón para la cual vivir. Y hoy día tú eres mi razón para vivir. ¡Qué romántico! Esta película tiene condimentos que son muy atractivos. Primero, la diferencia de clases sociales. Segundo, el amor. Y aparte el carpe diem, porque te dice, independiente de que... Porque uno de los personajes principales es una persona que está en el fondo de una silla de ruedas. Ya hablamos de carpentier. ¡Ah, carpe diem! Carpe diem, carpe diem. Es una persona que está en las sillas de ruedas. Y en el fondo lo que te dice esto es que independiente de la situación en la que te encuentres, tienes que gozar la vida como venga y disfrutar el momento. Muy buena conclusión, Tony, Tony. Bueno, hoy no se me puede tomar en serio, así, pero bueno. La verdad que para... Pero con esto es un chiquillo del Ártico. La verdad que mira, quería decir que para nosotros hombres son complicadas estas películas. Porque nos exigen más después. A lo mejor nos exigen más. Porque quieren ser... Ya, Flavia, si la princesa le daba un beso, se volvía normal. Dame un beso, así me lo... ¡Ay, me... ¡Eso, el amor es el truco! Volví normal. Ponte, ponte. Volví normal. Es como el principito de... Eso, pasó a ser el principito. Le mandamos un beso a toda la colonia francesa, a todos y todas. Me está escribiendo... Me está escribiendo Vanessa Miller si la Nati le puede devolver el traje que usó para el festival de... ¡Oh, oye! ¡Ah, quién es pesado! ¡Ufú! 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 La película que más le gustaba era Tres metros sobre el cielo. Me da la impresión Osvaldo de que también... La Flavia la vio. Sí, me encanta. Me da la impresión de que de repente puede esta película tomar como la batuta de Tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti que fueron películas que calaron hondo en el público juvenil. Y si sabes cuál otra más, una que también fue un éxito en nuestro país, bajo la misma estrella. ¿Te acuerdas? Bajo la misma estrella. También tenía un protagonista. Ambos protagonistas estaban enfermos y combatían la enfermedad también juntos con el amor también. Y tiene un giro de tuerca que es bastante sorprendente para los que no lo han visto. Esa es una pregunta para Flavia. Flavia de repente uno sin querer queriendo en la vida encuentra al amor en el lugar menos que uno menos espera. Sí, eso es claro. Es lo que tú estás viviendo con Tony porque esta historia de la película también tiene que ver con eso, con que uno de repente en un lugar insospechado encuentra a la persona en su vida. Sí, nunca me lo imaginé obviamente en un reality encontrar al amor de mi vida porque siento que él es el amor de mi vida. ¡Ay, qué lindo! Y Tony también lo siente yo creo. Ya ha dicho que se hace. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, ¿nos invitan a la fiesta por lo menos? ¿Nos invitan a la fiesta por lo menos? Yo puedo ir a España, Argentina. ¡Ay, Dios mío! ¡Total, te va! ¡Viciadora! Pero perdón, ¿qué le diste a Tony? ¿Qué le diste a Tony? ¿De verdad? ¿En serio? Todo, pero espérate. ¡Ah, le dio todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Déjale! ¡Todo! ¡Déjale! 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 Oye, quiero seguir hablando de películas, pero no sé si, bueno, todas las cabras en la casa que tienen entre 25 y 49 años más o menos, todas lindas, preciosas, preciosas... ¡Preciosas cabras! Ajá ya no nos vemos. 205, 15 se pone, ¿ah? Y varias fotografías que ella ha publicado. Publica esa, donde está con este trajecito, ¿no es cierto? Y también después otra, donde está en bikini, en una piscina gigantesca. gigantesca, ya tiene Reese Witherspoon tiene 6,6 millones de seguidores una cosa poca y acá tiene 152.854 me gusta con esta fotografía dice si quieres algún viaje a la memoria, no es cierto, sígueme en Snapchat y te voy a mostrar más trajes, esta es la que tiene más todavía, no es cierto, de la película Legally Blonde 15 dice y después dice, estoy como que que en el fondo está diciendo que tiene muchos detalles que puede mostrar no es cierto, estoy capacitada de fuego que buena película, era legalmente rubio y ahí está en esta cosa y con este bikini pequeñito, que además lo llamativo y lo interesante es que este es el bikini que ella utiliza en la película, muy rosado es el bikini de hecho, acá lo tengo es el bikini de brillantes con el que ella postuló a Harvard con el bikini ella llega en la película entonces eso es como lo que llama la atención y porque acumula tanto me gusta pregunta de rigor, será que ella como protagonista de las películas se va dejando parte de lo que ella fue según entiendo ella fue productora también de Legally Blonde ella es productora sí, no es cierto, de Legalmente Rubia ella fue productora por lo tanto lo que está haciendo yo no sé si está tratando de adelantar una nueva una nueva película claro, porque en el fondo es un poco lo que está haciendo mostrando muchos trajes de la película no sería algo loco digamos porque ya está confirmada la tercera parte de Bridget Jones que ya está incluso filmada entonces no sería malo Legalmente Rubia tiene dos partes probablemente quieran hacer una trilogía así que me parece excelente Witherspoon tratando el estereotipo de las rubias que son tontas estudiando derecho me parece que es una película me encanta a mí me encantó por esto oye y además no es nada de tonta finalmente porque claro, es una rubia claro, es una rubia guapa que le gustan los animales que le gusta el rosado pero postula Harvard y le va increíble o sea, en el fondo saca los estereotipos y en la segunda ella también agarra una causa y logra llevarla y convertirla en ley ¿te acuerdas? me encantan esas películas que uno nunca se espera al final es sospechable para que estemos atentos le acabo de escribir en su Instagram le dije que estábamos hablando de ella en intruso así que por si nos ve para que la mandemos Rubia esperémonos ahí hasta enero a ver si te responde pon internet estamos hablando de ti en arroba incluso nos vemos ahí oye, estáis haciendo eso porque cada vez que le ponen eso a una persona famosa te sube en el cielo oye, me voy a poner un poquito como la tía Jolly ¿no será que Reese Witherspoon estaba planificando una tercera parte legalmente rubia con su hija? el otro día se publicó incluso en las últimas noticias una foto con la hija que es guapísima muy parecida a ella a mí me tiene muy preocupado a Reese Witherspoon porque tiene un mal todos sabemos el mal de la lagartija la madre más guapa que la hija oye, son iguales Reese Witherspoon no tuvo una hija nuevamente al igual que Gulli Smith ella creó un clon es muy importante es Donnie Pablito si pudieran poner esa imagen en el Instagram de Reese Witherspoon con su hija realmente es como súper impactante hay una cosa que pone perdona que es demasiado buena hay una cosa que un cartel aquí dice vive cada día como el Gutz después de que Warner le dijera que no era lo suficientemente inteligente para entrar a la escuela de ley vive cada día con ese objetivo así ah no puedo entrar no puedo entrar pero a tiempo por amor igual tambores oye, pero esto nos hace hacerle una pregunta re buena a las cabras en la casa mira, la tengo en el Twitter dice ¿viste que Reese Witherspoon ¿estás subiendo fotos con trajes de legalmente rubia? la pregunta es ¿te han discriminado por ser blonda? ay, ay ay o por ser distinta muchas veces o perdón ¿por ser rubia te ha pasado? por ser rubia sí, y de hecho cuando me teñí el pelo negro así negro sabache como el de Flavia te juro por Dios que me sentía menos observada como que ser rubia es como ah, la tonta la grandota la rubia como que siempre está ese estereotipo pero tenía un caso que tú te acuerdas que sí acá me discriminaron en el fondo por ser rubio no, pero siempre como que he tenido que demostrar más porque soy ¿y a ti, Guaguito te han discriminado por ser rubio? no es rubio perdón no es rubio déjate envidia de helado yo no me hago pisos como espina no tengo nada eh, no porque no se da cuenta la gente que soy rubio no, pero sale ¿qué pasa? eso me lo eres eso me extraña que es distinto con las mujeres y con los hombres ¿cierto? claro, las mujeres siempre tienen que estar demostrando que son inteligentes imagínate que yo fui Miss entonces claro entonces la rubia la Miss la alta la que sea o sea siempre te estigmatizan por algo pero yo imagino que te trajo algunos problemas Jenny pero hay que saber sacarle lo mejor a los problemas yo siempre rato de echarlo para la talla y en la vida uno tiene que saber que las críticas que tienen que importarle son de la gente que uno quiere si una crítica viene de alguien que uno no conoce que uno no le da validez que uno no le importa tiene que dejar que las cosas pasan eso es lo bueno de esta película de Legalmente Rubia porque en el fondo va con ese estereotipo ella es todo lo que dice la Nati es rubia como la Jenny así como una especie de Miss en otro sentido como dice la Nati ella tendría todo para que toda la gente pensara que era una tonta tonta tanto así que su propio color no se lo dice entonces por eso ella dice ah no voy a demostrar que no soy nada tonta pero también pasan otras cosas arriba en el switch sí porque sus deseos son órdenes loco la hija de Reese Witherspoon es terrible e inquietantemente igual a su mamá loco bella bella Jenny si la Sofía es igual a ti esta la hija de Reese Witherspoon la embarro mira si realmente eres como una gota de agua con tu mamá manda una foto y saben que lo que les voy a regalar o con tu hija ya y les vamos a regalar un jeans wados que me dijeron hoy día que podíamos regalar listo listo tenemos premio tenemos premio vamos y una dulcecita con Toni sí ok confirmado oye si querés quedar con Flavia tú a sola Flavia ¿qué te parecen estas dos esta madre con su hija que son como clones no queda impresionada es igual 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 idéntica ¿tú te pareces mucho a tu mamá? nada que ver no lo te parece a tu mamá ¿cómo es tu mamá? es pelirroja pero igual es acetini el pelo oye no sé cuál es el color original tampoco igual la hija tampoco tiene idea cuál es el mío no te sé pero mi mamá se tiene el pelo pero por ejemplo el papá de Toni tú me dijiste una vez ahí atrás fumando que era parecido a ti sí tiene un aire parecido más que nada pero en la forma de ser digamos los gestos pero no digamos de físicamente físicamente qué loco eso porque uno va agarrando los gestos y uno de repente se ve hablando como su mamá a sus hijos hablando de la hija de Reese Witherspoon ella es Abba es hija del actor Ryan Flip junto a Reese Witherspoon ambos están separados ya me parece que a Abba 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 la foto de Ryan Flip al lado te he puesto que también la encontramos parecida bueno es que en ese sentido Ale acá lo que se da es que deben ser los dos padres de una apariencia física muy similar los dos blancos son los dos blancos son los dos rubios de ojos grandes porque si es que ella se hubiese casado con un hombre de color la piel los ojos mates no saldría una hija tan clon digamos porque acá es quien está ahí bien marcado por momento no habría salido así oye no se salió más bonita más bonita tengo una duda muchas preguntas quién es Ryan Flip yo lo respondo actuaron juntos ellos fueron la pareja la pataca protagonica de juegos sexuales ¿se acuerdan de esa película? tengo una duda tengo un remake de la película antigua nosotros que somos rubios guaguito es legalmente rubio o no que va a ser rubio no es legalmente rubio perdón mira ahí me voy es casnado no no la alimentes la cueca que me dijiste en el patio que te iba a hacer la próxima semana Tony oye y les cuento algo mi guaguito le estaba pidiendo el dato del peluquero oye y además voy al baño con tu guaguito y puedo confirmar que es teñido yo quería que la edad de Miss Woodenspoon es increíble tiene 40 años y se ve pero parece como de 20 y la hija tiene 16 40 Nathalie no o sea hay que tomar harta agua y harta vitamina para la piel yo no sé si ustedes niñas toman vitaminas para la piel pero cuando uno ya cumple 40 como que la recesión digamos del colágeno la elastina buenas vitaminas hacen que la piel se vea más tenemos tamborcito nuevamente vos o no sí porque de Reese Witherspoon quiero venir a Chile ya a una actriz muy querida y conocida con su hija menor que no la cachábamos tanto pero también que sorprende por su parecido mira Pablo Enegas entremos al Instagram de Carola Regui y ella es María Jesús la menor que también lo nos sorprende con su parecida ¿se acuerdan de Nice de Ángel Malo? sí pues yo creo que se parece tenemos que poner a la Carola Regui cuando estaba en Nice porque la de ahora no es igual es más parecida a la Maite Rodríguez en cambio acá yo creo que es muy parecida a la Nice fíjate que cuesta cuesta porque uno tiene la imagen de Carolina Regui actual pero ella ustedes saben que el marido es cirujano plástico así que se ha arreglado hasta por si acaso ella se transformó en Maite Rodríguez la que no me puede ir aplaude aplaude igual más que a Carola Regui se parece a Lucila Vila hay que decirlo tiene un parecido a Lucila Vila es verdad eso María Jesús Castro que tiene 16 añitos ella es muy pequeña y justamente sorprende porque es la misma Carola Regui quien la sube a través de sus redes sociales quien empieza a subir las imágenes y de inmediato a todos los comentarios oye es igual a ti cuando estabas en Ángel Malo o en TLC más antigua en las primeras de la Carola se parece a Carola Regui en la frente ya tengo la foto tengo la foto de mi ya a ver a ver ahí voy ahí mira es que el peinado en la noche entera ahí se parece mucho pero te vamos a hacer y les aviso pero las cejas la nariz son mucho más oye sabes lo que yo veo la nariz es igual también claro la ceja tiene los ojos un poco más claros pero también tiene los colores de su madre tú con tu mamá pues no si mandas una foto de tu mamá igual a tu vieja la cara también la cata se acuerdan que el otro día no me dio una foto de su mamá le mandamos cariño a la catita un besito igual me parezco pero a tu mamá sí pero es súper loco porque cuando veía a mi mamá tú sí se parecen pero es porque tengo los gestos como la forma de hablar pero después veía a mi papá y te doy cuenta que en realidad parezco más a mi papá que a mi mamá muchísima mamá qué buena sacar lo mejor de cada uno a mí me encanta porque yo parezco mucho suplementero y mi papá está muy contento por eso digamos y no sé por qué me parezco tanto ¡eh! una cosa que... pues van con tarjeta amarilla para ti como tu traje tarjeta amarilla CTM a la próxima te vas tú y tus ojos delineados como Moisés sí se ve mal ¿con quién se delineó? ¿quién quería ponerse así como exótico ¿cachar? tan exótico Leo Caprile con los ojos delineados como de Arabia Saudita oye como Jafar como quien como el libro de Jafar con los ojos ahí le quiero contar un saludo al mejor disfraz de este panel el de la Cata la mujer invisible muchas gracias ahí está la Cata está al lado Roberto Cata gracias hoy me había aceptado encima de la Cata no me di cuenta está ahí al lado está la Tasa la Cata ayer estuvimos con la Cata que ella el Núñez ¿por qué no vino? el Núñez ¿por qué no vino? tiraste la caña guachón no pero que ella no cuenta oye oye ¿y usted ¿tiene planes de verdad de así como armarse de alguna vez o precipitar? no a ver los planes están lo que es temprano porque recién llevamos como dos o tres meses fuera pero los planes que si todo sigue así sí ¿y las cosas siguieron tal cual como estaban dentro del encierro o algo cambió? o mejor mejor no mejoraron ¿en serio? ¿y en qué mejoraron? sin cámara ¡Woohoo! en todo sentido no mejoró nuestra relación cómo nos llevamos los conflictos y todo eso nos dejamos de lado ¿tienen planes de quedarse acá en Chile o después si Tony va a España irte a España ¿cómo han pensado más adelante? tenemos muchas ganas de quedarnos acá depende del trabajo y eso pero y bueno y si él se va a España también voy a España tenemos el conflicto ya de la Maite ¡Maita! juguen ustedes si se parecen o no ¿se parecen? ¿les parecen? ¿la nariz igual? ¿no es cierto? yo de verdad igual no no le encuentro parecido yo sigo encontrando más parecida a la Maite no pero sí porque se hizo como la Maite dijo quiero quedar con mi hija como ella lo dijimos acá una vez de hecho ahora la Maite hace de mamá de Carolina Ramírez ahora de repente la mamá se parezca tanto a la hija como que la hija vea como esta juventud ¿no? que como que sea el reflejo de lo que ella sentía cuando era joven ¿no? oye claro que bonitas las cabras en eso no hay dudas pero pueden hacer el mismo duplex con Lucila Vitte yo considero que se parece más a Lucila Vitte aparte y hagan un duplex con Lucila Vitte y otra con Andrea Tessa porque se parecía a Andrea Tessa a Reggie ¿qué te parecía a tu papá Roberto? eso es lo que me pregunta nunca lo sabe nunca lo sabe con ese pelo nunca lo sabe en este caso papá si me estás viendo me puede llamar al 09 no se pasa si me estás viendo yo iba a ver una obra de teatro con mi hija y una amiga de ella entonces después llegó a su casa y ella jura que se parece mucho a una de las niñas de la compañía de Broadway me dice yo creo que ella es mi mamá y llegó a su casa y le dijo a su mamá mamá ¿me puedes decir si soy adoptada? no si uno pasa se pregunta eso no si te tuvo en mi guata qué tiendo ella curando de guata los niños son exquisitos y tú ¿te pareces a tu padre Mujito? yo me parezco yo soy como mezcla de los dos tengo como los colores de mi mamá eres quiltro eres quiltro sí, soy como un quiltro como los colores de mi mamá pero sí me parezco me parezco a mi mamá pero colores estás como blanco adivina, buen adivinador mira ¿quiénes solestás a? a ver no ¿cuál es cargillón? ¿es hija y madre? sí, pues esa es Carolina de Mónaco y su hija que no Casiraghi pero no me puedo acordar cómo se llama ya no me voy a acordar pero sí es impactante impactante el parecido de ella no, es los labios qué lindo y ahora también tuvo guagua ella, ¿no? la princesa la hija de Casiraghi preciosa se pintaron una foto hace poco que salía con un bikini y se veía espectacular tiene un cuerpazo ambas preciosas sí, muy muy bonita remarcando un poco también lo que fue Estefanía en alguna época como ícono de moda ícono también de la revista del corazón como una rebelde sin causa es impresionante también tener los genes tan fuertes también veíamos el caso de Will Smith y sus dos hijos son idénticos a su padre pareciera como que realmente al igual que Will proscribió un clon más allá de un hijo digamos como que sacaron un pelito y nació ¡pum! el hijo es igual idéntico eso me parece mal a ellos se llama Carlota Casiraghi Carlota 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 más o menos voy a ir viendo ya ¡Ándate cabrito! ¡Atención chiquillas en la casa! ¡Quieren ver un mijito rico de esos buenos, buenos, buenos! ¡Sí! ¡Pillamos señores a Moisés ahí está el actor cuyo nombre es Guillermo Vinter el protagonista de la serie Moisés y los 10 mandamientos que se encuentra por estos días en nuestra patria en forma exclusiva único medio boom, boom estuvimos con él en el aeropuerto le hicimos todas las preguntas de rigor y esto fue lo que contestó tiene tu pelo Roberto ¿sí? ¡Ay se me sale el corazón! Guillermo Vinter es el guapo actor que interpreta al personaje principal de Moisés y los 10 mandamientos serie que logra exitosos resultados en el horario prime de TVN El Brasilero llegó a nuestro país para afrontar un nuevo desafío y por supuesto en Intruso lo tuvimos en exclusiva para ti La misión de este galán de 36 años en Chile es coanimar la segunda semana al aire del festival de invierno EOEO de TVN junto a Karen Duggenweiler Estelar que contó en su primera emisión con la participación especial de Sergio Marone quien interpreta al personaje de Ramsés en Moisés y los 10 mandamientos ¿Qué te parece que TVN haya confiado en ti para hacer un estelar junto a Karen Duggenweiler? Sí, será un placer enorme estar con Karen y disfrutar de la programación de invierno de TVN ¿Y has tenido tiempo de conversar con ella y ver un poco de qué se va a tratar el programa? No, no, ainda no, nada En términos de rating Moisés y los 10 mandamientos la rompe cada noche ya que los últimos indicadores de la audiencia señalan que el fenómeno de la teleserie bíblica duplicó a Canal 13 y triplicó a Televisión ¿Qué te parece el éxito de Moisés en Chile? Estoy muy contento muy feliz muy agradecido con todo este cariño del pueblo chileno Pero lamento decirle chiquillas llegamos tarde porque el garoto ya tiene novia de esto es la actriz del elenco de Moisés y los 10 mandamientos Giselle Itier quien interpreta el personaje de Zéfora con la cual cumplieron hace poco un año de relación y lo celebraron en su paso por tierras argentinas en donde el actor visitó el programa de Susana Jiménez junto a Sergio Marone por el éxito de la teleserie bíblica en este país ¿Son los galanes brasileros los nuevos guachones de la TV? ¿Qué te parece la oportunidad que le da TVN de animar el festival de invierno? Oye están poniendo mijito rico sí, 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 sí sería Ale Valle voy a ocupar el bandejón que nos entregaste esta mañana tú ¿será que Chile cambió? que estamos poniendo a un cocinero francés a animar un matinal ahora a un actor brasilero a conducir un festival no es cualquier actor brasilero hay que decirlo o sea de verdad acá estamos hablando de uno de los actores de exportación yo el otro día conversaba con mi marido que nosotros somos fanáticos de Moisés la vemos toda la noche y yo confesarlo vamos en la sexta séptima séptima plaga séxta plaga perdón en la sexta plaga ¿cuántas son? a ver mataron seis, siete siete vamos a la séptima plaga quedan tres todavía ¿todavía en el antiguo texta de México? ¿son diez plagas? ¿la aumentaron? no, son diez plagas ¿la aumentaron? un tipo que fue a clase de refleído ¿la aumentaron? diez mandamientos diez plagas ¿qué te pasa? la cosa es que el pueblo judío las venció todas claro pero es que Dios no atacaba al pueblo judío pero atacaba a los egipcios nomás es que la gente le dio otra Biblia el asunto de la Biblia porque además en Argentina ahora que van un poco más atrasados que nosotros también es un éxito Moisés también se convirtió en un éxito también se llevaron al programa de Susana Jiménez como estábamos viendo ahí entonces no estamos hablando de cualquier actor brasileño que se sube al escenario ¿no es cierto? con su portuñol a intentar hacer algo sino que estamos hablando de dos actores que hacen los personajes que en este momento la llevan ¿no? y que las chilenas suspiramos todas las noches por estos por estos chiquillos que están ahí instalados con Karen Doyen Bailer afortunada la envidio en este momento y nada de sana en mi vida pero eso me da para pensar no hay minos ricos en Chile chiquilla que tenemos que darle así todas las pasadas a los extranjeros no si hay espacio para todos yo creo que hay espacio para los minos ricos chilenos acá tenemos para muestra un botón y también hay espacio para los extranjeros que vienen a compartir con nosotros entregarnos también de su cultura agradecida también de este intercambio que existe cultural hoy día con todos los que han venido a ser parte de Chile y sabes qué o sea el nombre es Guillem 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 Winter Winter significa invierno como Kathy Winter claro como Kathy Winter y con ese invierno yo ya no quiero más primavera con ese invierno si me pongo poética con su constante escultura es muy lindo que él porque nuestra periodista va y le pregunta por esta relación que tiene con la actriz que hizo de Sephora o Sífora no sé cómo se dice específicamente Amphora de Sephora en la teleserie pero ya llevan más de un año juntos y tienen una relación muy bonita ella hace rato que no aparece en la teleserie eso sí como que estuvo en los primeros capítulos yo creo que la vamos a ver al final cuando lleguen a la tierra prometida ahí recién estábamos a volver a ver ¿es rico pololear o amar a un colega? a un colega pero de un colega de reality un colega de teleserie es que yo que sé no es bueno trabajar juntos no no es bueno porque después los problemas también te los llevan como a casa entonces como que nunca desconectas pero bueno quiero añadir una cosa yo creo que este chico se parece mucho a Roberto Roberto es igual por acá por favor Tony tu broma así ahí puede ser tiene algo tiene algo que se lleven bien ustedes dos pero es necesario que mientan pero Ale pero Ale yo quiero hacer un montón en mi compañero de trabajo pero no te comparís con Moisés perdón con las mismas calugas que Moisés a ver Roberto mira para delante se parece a Diego Muñoz ¿cómo se va a parecer a Diego Muñoz? se parece bien se parece en esas fotos con ese pelo claro con esa foto porque tiraste la que menos me parezco y además Roberto se parece a Freddy Turbina no se parece a algo ¿sabes qué? si Roberto se saca la peluca quede igual mira Roberto sácatela que igual perdón mira mira ese es blanco y negro con HD con HD con HD con HD con HD blanco y negro y HD quiero decir algo a ver I think that is very important for the people to have es brasileño 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 no no ustedes estaban hablando de la importancia de los extranjeros entonces estaban hablando como extranjeros no antes dieron la talla me hubo Roberto tarjeta amarilla para ti tarjeta amarilla CTM para GoCuba la próxima bueno le voy a preguntar una cosa a Bobito por ejemplo ¿sabes que a mí esta cuestión de que extranjeros vengan a triunfar en la televisión chilena ¿tambores? ¿qué pasó? sí no solamente quería pedir un primer plano de Tony Espina por favor ay Tony Espina espina dile dile anda en mi oficina pero antes tengo una pregunta para todas las cabras en la casa ¿son los brasileños los más minos del momento? ¿o prefieres a un europeo de Europa? no me molesten por mi hablamiento como Tony Espina la pregunta la encuesta está abierta Rusia loca ahí está votar a votar a votar yo creo que es un hombre guapo en todas partes del globo pero los brasileños lo que sí tienen no sé si concuerda conmigo Flavia a lo mejor que ha viajado alguna vez a Brasil son muy deportistas y son apasionados ¿sí o no? ah no sé no sé son apasionados una mala pregunta yo creo al lado son alegres son alegres pero son alegres divertidos bailan bien son buenos deportistas yo creo que en general los brasileños tienen algo que tienen una mezcla genética de todas partes del mundo y eso nos hace más lindo a todos los brasileños y las brasileñas porque no sé tienen de los africanos tienen de los europeos tienen de los indígenas que estaban acá ¿no es cierto? no son además eso lo hace un pueblo alegre yo creo que eso también a uno le seduce por lo menos a mí la gente que es alegre y positiva me atrae como imán ellos ahí en la calle agarran los palitos y vamos cambiando y se ve y se ve y para acá y vamos a la plaza y son malditas hay gente que es muy yo estuve un tipo ahí me estoy dando vueltas cero me estoy muy bien por ahí que saben que son apasionados saludos saludos oye oye solo dentro de este tema que lo ven cierto el tipo tiene mucha pinta pero también se le viene un desafío y no por tanto hoy día y no hay que dejarlo pasar muchos hablaban de cómo le iba a ser Rancés en la animación él tenía una experiencia previa había animado algunos Miss Brasil para Miss Universo y acá nos enfrentamos a Moisés que tiene cero experiencia en la animación y que él públicamente ha dicho que es mucho más tímido de hecho en Argentina le hicieron un perfil a Rancés y a Moisés y claro Moisés es mucho más introvertido por el mismo hecho de que tiene una relación él habla de que no le gusta andar como besándose con la gente no tiene experiencia en la animación se le viene un gran desafío porque no es tan lúdico como Rancés lo que sí tiene un talento y que lo podrían explotar en este festival es que él toca muy bien con Horacio Saavedra de la industria oye yo también tengo una canción pero para Flavia ¿cuál es la canción? ¿cuál es la canción? Flavia Linda anda a mi piscina ¡oh ya! ¡tarjeta roja! ¡buena Roberto! gracias por venir nos vemos el lunes se acaba el programa por ser Jotel y además ser un pésimo compositor ¿puedo decir algo? este chiste lo pensamos antes de entrar al programa y era así Flavia Flavia Medina anda a mi piscina sí, sí ¡andale! ¡no tú! se va a Bobo se va a Bobo por copiar una en la boca con su nariz gracias a todos los camarógrafos Roberto feliz de día a todos los camarógrafos pero si no comen chicos lele no van a recibir dale prezcan oye Flavia Medina anda a mi piscina ay que pedido no eso no Flavia perdónalo que no lo heño si te quieres jotear ¿cómo que no? ¿cómo se le ocurre jotear a la policía? pero a ver si la voz de los viven joteándote todo el tiempo el Tony el Tony es celoso qué mal compañero la marca bien marcada Flavia es celoso ay sí un poco no es la bestia es celoso yo soy el oso parece un oso pero no ¿y cómo se nota eso? porque tú no te dejas mirar para el lado no en cosas puntuales viene y te dices así de frente mirar no me molesta ah bien de frente eso es bueno porque cuando hay comunicaciones y dicen las cosas generalmente las cosas fluyen mejor ¿cierto? oye yo no yo no quería partir al respecto del equipo de intrusos pero yo creo que hoy no entrevistaron a Moisés y era aquí en África la verdad que tomaron en el aeropuerto porque oye está súper distinto a las fotos que nos muestran está muy cambiado no se parece en nada lo que pasa es que claro estaba como está como traslochado estaba con otro look estaba como traslochado porque yo estoy vestido así porque estoy haciendo el casting para la próxima Moisés Moisés 2 viene la Moisés 2 pero parece que él no es el protagonista entonces se descuidó ya se tiró al trajín oye a propósito de cambios de look que lo que estábamos recién señalando hay una compañera de reality de usted que está transformada en otra mujer es Ingrid Aceitón y nos preguntamos ¿era necesario hacerse todas estas modificaciones físicas para una niña tan joven y tan bonita? tenemos uniforme y luego lo analizamos mira la guapísima Ingrid Aceitón luce por estos días su renovada figura es que si bien ya la habíamos visto luego de su cirugía estética hoy la aspirante a modelo luce totalmente recuperada la chiquilla ha cultivado un estilo sofisticado y elegante el que se complementa perfecto con un sutil aumento mamario realizado por el cirujano Héctor Valdés la verdad es que simplemente ella quiso simular un poco una copa muy discreta que era lo que faltaba con su ropa y al modelar con ella pero a pesar de que Ingrid tiene un cuerpo largo y tremendamente estilizado hoy luce con más curvas es que el doctor Valdés se encargó de hacerle una cintura más pronunciada sacando grasa que yo creo ni ella sabía que tenía y entonces a pesar de ser delgada uno de cierta manera que hace intenta hacer cierta maravilla para poder retirar ese centímetro de tejido de pozo que pudiera haber en la zona de la cadera para poder darle un poco más del aspecto curvilíneo Ingrid hizo todo este cambio para poder cumplir su gran sueño el de convertirse en top model es que parece que sintió que tener los medios ojos no era suficiente por eso complementó sus llamativos ojos azules con una cabellera oscura y un estilo realmente sofisticado seguir preparándome y bien feliz en eso voy a estar siempre haciendo desfiles vienen los eventos con la camis así que prepárense ¿será que con estos cambios Ingrid está más cerca de convertirse en modelo? ¿te gustaría a ti hacerte un arreglín con ayuda de una cirugía estética? ya de vuelta ¿por qué ese chulo Ingrid aceitón chiquillo ustedes que la veían en el reality Tony ¿eran necesarios hacerse estos cambios físicos? a ver ¿necesarios? no eran necesarios pero si ella se siente mejor si es que si tú tienes inseguridades y te haces operaciones para sentirte más segura que bien venga yo creo que la única que se podía haber hecho con ti tú un poco de lo único pero bueno si ella se siente bien y se siente más segura bien Osvaldito ¿eres necesario? yo creo que sí en cierta forma es necesario las mujeres se sienten un poco más conciencia y lo hemos hablado acá cuando las mujeres se transforman su cuerpo en alguna forma para sentirse cómodas con ellas mismas también es un asunto físico pero mucho más allá es un asunto mental me parece que en el caso de Ingrid ¿asaltó? estamos viendo un comienzo disculpa que te interrumpa ¿podrías poner los brazos un poquito como Jesucristo en la cruz? no ¿yo? abrí los brazos básicamente como Jesucristo en la cruz ¿por ahí? ahí ¿qué tal ha sido? con HD y con HD ¿por qué? no 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 vámonos 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 perdón somos chavos pero no no perdón se te hachicó la bata yo y The Weeknd nos vamos chavos 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 no no eso nos pesa compararlo con el hombre más chavos hay algo más lindo que el hombre más chavos nada nada más lindo ni tierno que el hombre malvavito no se puede tirar al hombre más chavos y comérselo y para limpiarse pero suelta la cámara por Roberto que vaya a marear a la gente Dios mío oye estáis bulleando al director ¿qué dijiste Jennifer cuidado Dios mío esto es una locura bulleando 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 de bullying Ale Valle Ingrid Aceitón de alguna manera y estos temas nos encantan le gana el destino porque transforma su vida en otra vida a partir de este reality show pero es que recordemos también que Ingrid Aceitón entra con este programa Diamantes en Bruto ¿no es cierto? que tenía como por por final digamos convertir a ser como una especie como de My Fair Lady ¿no? convertir como a personas que provenían de una clase social no solo una clase social baja sino que además es que no era solo de esfuerzo sino que además eran personas que habían tenido poca instrucción y educación en su vida no tenía más que ver que con la plata como con el con el tipo de persona que era ¿no? como con su hablamiento su chistudio en estudios ¿no es cierto? en ese tipo de cosas entonces tenía más que ver con eso y ella le dobló la mano al destino de cierta manera porque si bien ese programa además no le fue bien con posterioridad ella ahora está transformada en una lady podríamos decir que es como una especie de My Fair Lady sí la meta de ella es clara Nati quiere entrar al mundo donde tú te manejas el mundo de las pasarelas el mundo de Flavia también del fashion blogger y tiene todas las herramientas para ser una mujer alta guapa con actitud sobre el escenario está cada día más linda yo la conocí cuando tenía 19 años y estaba postulando al Miss Chile porque me tocó ir a ser como unos coach al Miss Chile ella siempre fue muy amable muy cercana una niña de mucho esfuerzo aparte bueno su padre obrero su madre trabajaba en limpieza de las casas entonces ella decía yo quiero ganar dinero también para poder ayudar a mi familia y hoy día está trabajando de hecho estuvimos compartiendo antes de que entrara al reality en un evento y se ha superado muchísimo y creo que está suma y sigue en su carrera así que Ingrid además representa como un sueño que tienen muchas niñas que el día nos están viendo que están de vacaciones y dicen me gustaría ser Miss Chile o tener una carrera profesional quizás no tengo las herramientas o no tengo el dinero para poder hacerlo pero si le pones el hombro lo puedes lograr toda la razón y hoy en día con la democratización de la fama a través de las redes sociales uno puede hacer esos puentes guaguitos de tomar contacto con una buena agencia de modelo de mandar tus imágenes a un casting hoy en día es más fácil creo yo que antes más contacto y está en ese camino Ingrid un poquito antes de Diamante del Bruto Ingrid nos sorprendió a todos y nos encantó en este programa que señala la Nati no basta con ser bella donde ahí es cuando ella populariza la frase de hoy tengo los medios ojos cierto en alusión al color que ella tenía y fue de aparte de la ganadora por supuesto fue de los pocos personajes que rescataron y pasa justamente Diamante del Bruto yo sé que ahora está haciendo un trabajo no solamente estético porque a ella no es que se le ocurrió de la nada a ella la asesoraron entonces como esto le dije mira Ingrid se tiene que poner un poquito más de pechuguita hay que hacer una lipolocalizada cierto le hicieron un tratamiento también para el acné en la cara porque a ella le salió acné nervioso luego de salir del reality sino que también están haciendo una segunda etapa ahora que ya en lo físico estamos bien hay que hacer tema de historia está estudiando historia todo el tema de cultura preparándose como yo les decía en algún momento para tal vez el próximo año participar en un concurso de belleza representando a nuestro país esa es la meta aparte de hacer muchas sesiones de fotos de hecho ayer tenía con el sitio espectáculo de Canal 3 hizo unas fotos bien lindas que ya van a salir oye tener belleza tener a lo mejor también una preparación educacional ya sea a través de talleres o alguna instrucción hace posible digamos un sueño así pero también hay que tener carisma tener ángel y eso Tony es algo que nosotros pudimos ver a través de la televisión ustedes compartían ahí en el encierro ¿cómo es ella? yo Ingrid lo que dices tiene físicamente tiene todas las condiciones si ahora también se prepara mucho mejor va a tener más condiciones pero yo creo que le falta un poco más como de personalidad porque es como tímida es muy tímida entonces tú cuando estás en la pasarela y si quieres ser un actor modelo creo que tienes que tener mucha actitud como que transmitir esa seguridad que tiene en ti misma y a lo mejor ahora con estas operaciones y ahora si siente más seguro lo podrá transmitir pero antes como que no lo transmitía te sentís identificada un poco con esa timidez tú Flavia ¿qué pasa? vamos a ver a la invitada a la invitada pueden volver pide disculpas sí pide disculpas David te pedí un café gracias ¿está bien? pruébelo pruébelo estamos calientes nos quedamos soplando se los soplamos ¿está bien? qué rico oye pero ¿qué tono es esta? ¿qué tono no lo hay mismo? un café también ¿un café? ya toma sí que te tomo ¿qué tono es esto? Tony perdónalos perdónalos que no saben lo que hacen no sé no por favor yo no puedo trabajar suerte suerte con esto Tony te quieres mucho oye yo le decía porque yo supe por ahí que Flavia nuestra Flavia Medina anda a la piscina es muy quitadita de bulla como que yo le decía a Tony es así como vampireza sex symbol como los videos que uno veía no viene y me decía nada que ver ella es como tú un poquito más timida más low perfil claro me cuesta mucho esto de la actitud y eso pero sí soy bastante tímida me gustaría ¿cómo lo haces cuando te sube a la pasarela? ¿cómo logras? porque a lo mejor hay muchas niñas que también son tímidas como tú o como Ingrid ¿no es cierto? y que les gustaría ser modelo y tienen las capacidades físicas digamos ¿cómo se maneja eso subirse a la pasarela mentalmente? ¿qué hace? yo creo que eso depende también de cómo esté uno mismo en ese momento o sea consigo mismo si estás bien, segura estás feliz con tu cuerpo ahí te va a dar toda la seguridad y la actitud para que puedas afrontar una pasarela y la gente pero si te sentís mal y estás en esos días de bajón en una etapa así como triste bueno a mí a mí me afecta me afecta por supuesto como que me cohibe y me pongo para adentro ustedes saben lo que había pensado nunca eso de ti cuando uno te veía decía la galla chora segura como que uno jamás se pasa esa imagen cuando fue este programa en el que debuta Ingrid No Basta con Cervella a ella la calificaron la gente y le abrió muchas páginas en Facebook en esa época no en Twitter muchas páginas como la Mistile del Pueblo y las indicaban a ella como la Mistile del Pueblo porque ella siempre fue súper honesta y creo que tú decís que basta de inteligencia belleza también honestidad y ella fue súper honesta en contar su historia de mucho esfuerzo cierto ella se estaba moviendo en un ambiente donde había muchas chiquillas como de estrato socioeconómico alto a ella le daba lo mismo y hablaba de que era de esfuerzo a lo largo de la historia para Andulera le hemos visto que ha trabajado de todo repartiendo volantes ha entrado no le hace al trabajo y eso es súper importante decirlo porque será tímida pero no es quedada son dos cosas diferentes ella es tímida pero es perseverante es trabajadora y no le hace asco a nada que bueno Ale en el buen sentido de la palabra que no se me ha dicho oiga no sé si concuerdan conmigo pero está bonito el programa hoy día cierto y la gente quiere ganar premios Jenny por eso están mandando mil fotos de hijos e hijas que se parecen a sus mamás ¿se acuerdan o no? si ahí está la primera Carolina Zúñiga dice los niños también se parecen a sus madres ahí estoy con mi hijo mira ella participa con el jeans tenemos a Alison que dice Valentina y Betza B cachaloco el parecido Charitza Aguirre mira mi hijo se parece mucho a mí mira son iguales Carol Vera sigo dice ahí estoy con mi Rafi siempre nos dicen que nos parecemos saludos van a participar y la última en competencia es Andreita Jiménez que nos manda su foto y también tienen su parecido vamos a elegir después quién se va a ganar el jeans de Jennifer Warner y yo quiero seguir hablando de Ingrid Aceitón una chica reality que le dio vuelta la mano al destino o no cabros así es y de alguna manera también como decía la Nati y me encantó esa reflexión es como un sueño para mucha gente de repente concretar un anhelo y de a poco uno va matando etapas logrando 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 va subiendo de a poco con el esfuerzo con constantia se goza más y hay algo que es muy importante para poder subirse a un escenario y no sentirse mal ni tener vergüenza me dieron un consejo que me sirvió mucho que es saber perdonarse porque a veces uno se exige mucho este es el momento crucial tienes que decir algo perfecto tienes que caminar perfecto o sea uno no tiene que hacer las cosas tan perfectas uno tiene que tener el derecho a equivocarse y desde ese inicio es más fácil hacer las cosas y sabes que otra cosa el otro día perdona como una obra de arte que hicieron que habla sobre eso que uno tiene que caerse para volver a levantarse entonces era una escalera gigante pa 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 y tú llegas ahí arriba y te podías tirar y tiene como una cama elástica entonces te tiras y te devuelves te tiras y te devuelves pero era como una intervención artística que hablaba sobre eso de que caer perdonarse y perdonarse porque más allá de que te caigas tienes que levantarte y luchar y ser perseverante perdonarse o sea darte el derecho a equivocarte y sabes lo que yo vengo haciendo hace algunos años visualizar el futuro y decretarlo como que ya está hecho ¿cachai? o sea yo voy a estar en ese lugar y voy a estar ahí y verse en ese lugar y atraerle y ponerle todo el amor y toda la buena onda ¿qué pasó? ¿qué pasó? tenemos una encuesta flash para que nuestro público siga participando dice así encuesta flash en fantasía intrusos ¿crees que arroba Ingrid Aceitón merece un lugar en las pasarelas y en la tele vota, vota, vota te leemos en vivo cuando Jennifer Warner al regreso de la tanda y también leemos todas tus historias y vemos tus fotos para el Giz Guavos no le cambie no se cambie por favor no vayan intrusos ya volvemos gracias señores con una encuesta flash ya en puerta mi querida voz en off tira al aire el público se ha manifestado y de 226 votos escrutados durante nuestros comerciales un 74% dice que obvio que Ingrid Aceitón merece un lugar en las pasarelas y en la tele solo un 26% dijo no renovación es lo que queremos en la televisión y de alguna forma también estas figuras que surgen y que van creciendo de a poquitito y las vamos conociendo y van avanzando ¿cómo era Tonka? ¿se acuerdan cuando partió? yo me acuerdo Tonka era súper tímida y no hablaba mucho le costaba bien leer los diarios puede ser por su misma timidez hay gente que nace con poco con poca capacidad para el oratorio en un primer momento pero eso se trabaja y de hecho lo trabajan muy poco ahora yo creo que uno de los grandes problemas de la educación es que se trabaja muy poco la oratoria en los jóvenes de hecho les cuesta mucho expresarse en general uno lo ve digamos y por eso yo creo que Ingrid puede ir evolucionando de a poco su timidez todo eso es algo bueno al final porque uno como que la siente como más cercana también oye tiene toda la razón porque cuando empezó el reality Ingrid como en los cara a cara hasta le daba vergüenza el nominar el nominar a alguien y en cambio al final como que ya tranquila como si era todo normal agarró confianza fue agarrando confianza allá en España o en Italia donde tu hiciste el colegio hay talleres de teatro ponte tu cosas más discreónicas en España si que hay hay talleres de teatro en la escuela mi hermano hizo leer la escuela y en Argentina Flavio si si hay mucho teatro en las escuelas en los barrios se hace mucho debate también no hay temor a discutir y a conversar no de hecho hay una hora a la semana que es como conversar toda la clase mira que triste y dice los problemas que tiene cada uno la maestra te dice los problemas que tiene con cada uno pero delante de todos es como un debate delante de todos bueno estamos muy contentos de saber que hay famosos que además de tener el éxito el dinero que se consigue con la fama y los logros son capaces de poner eso al servicio de los demás es lo que están haciendo Oriana y Luis ayudando a Jacinta a enseñar esta joven que está a la espera del doble trasplante de pulmón y corazón y estuvimos con ellos acompañándolos en este desafío esta cruzada los flamantes ganadores del reality volverías con tu ex están hoy en plena campaña para promover la donación de órganos es que tanto Oriana como Luis se han puesto la camiseta por Jacinta Sañarto la adolescente que es prioridad nacional para un trasplante de corazón y de pulmones le enviamos los videos porque la niña era muy fan nuestra nos lo agradeció muchísimo su madre entendemos que está muy complicada la situación de ella ahora mismo le deseamos lo mejor que de verdad se recupere Oriana y Luis se sienten honrados de ser los ídolos de Jacinta es por eso que de inmediato dijeron que sí cuando las amigas de Jacinta acudieron a ellos en busca de ayuda bueno estuvimos ahí con las amigas con la hermanita es un día muy difícil para Jacinta no está bien y nada no la pudimos ver obvio por situaciones normales de la enfermedad de ella lo único que acá no queremos aclarar que no es ni Luis ni Oriana es Jacinta que necesita seguir viviendo Luis Mateucci lidera la campaña en redes sociales a favor de Jacinta es por eso que ha subido varias imágenes a su Instagram que buscan generar conciencia pero Luis también tiene razones personales para ponerse la camiseta por Jacinta así se lo explicó a Lun esta historia me llega mucho mi mamá murió hace menos de un año por un cáncer muy agresivo la vi dos años y medio luchando por su vida pero los chiquillos del reality no son los únicos famosos que se han unido a la campaña ya que Mauricio Pinilla Gary Medel y Charles Aránguiz también han hecho de sus redes sociales un llamado a la donación nuestro Arturito Vidal incluso cedió el tiempo para darle ánimo a Jacinta mediante un video hola soy Arturo Vidal y quiero mandar un saludo gigante a Jacinta Sañartu con mucho cariño tú eres una guerrera mucha bendición mucha fuerza así que a darle con todo Jacinta Sañartu está en estado crítico en la clínica Las Condes ya que con 17 años espera optar a un doble trasplante de órganos que la ayude con la hipertensión pulmonar que la vieja desde los 5 años ¿A ti te gusta que nuestros famosos formen parte de este tipo de campañas? ¿Te agrada verlos en esta faceta solidaria? Nos agrada muchísimo somos parte de ello también y Roberto tú también señalabas que te te emocionaba poderosamente lo que pasa con la melliza de Jacinta y con la historia y obviamente acá estoy totalmente de acuerdo con que los famosos si es que tienen hartos seguidores en redes sociales y pueden crear conciencia claramente es beneficioso o sea en todo sentido he visto la foto de Jacinta ya puesta por varios famosos en sus redes sociales lo cual me parece súper bueno y todos tirando una onda positiva y de ánimo para ella que no es menor y creando conciencia de donar órganos y eso es lo primordial en nuestro país Absolutamente ¿Qué guaguito? Me gusta lo que dice Luis acá no se trata de Oriana y Luis no se trata de ellos no son ellos los protagonistas no son ellos la figura de esta cruzada es un país completo que nos tenemos que unir por este doble trasplante que necesita Jacinta y lo que decía Roberto o sea todas estas instancias son positivas para generar conciencia y lo que yo siempre digo no solamente tomar yo la decisión porque claro yo puedo decir sabéis que yo el día que me muera voy a donar órganos pero lo importante es que sea un tema a conversarse en la mesa porque el momento en que yo muera es mi familia quienes deciden en este país si van a donar o no los órganos generar la conversación en la familia es muy necesario para que se respete la opinión personal que uno tiene al momento de fallecer ¿Vale? Bueno me parece muy importante además que Oriana y Luis que son dos personajes que generaron tanto odio también a la vez que ese fanatismo ¿no es cierto? de otras personas también se preocupen de generar conciencia los cuatro súper valorables sobre todo en nuestro país donde la donación de órganos ha ido en descenso en vez de ir en aumento estamos como remando para el otro lado es impresionante yo no sé en qué nos puede afectar a nosotros como seres humanos donar los órganos de nuestros seres queridos entiendo que haya personas que tienen no sé ideas cosas religiosas en fin pero la verdad es que donar órganos es donar vida y eso no tenemos que sacarlo de nuestra mente bueno hay un tema también que se ha instalado gracias a PB porque mucha gente dice bueno si tú no quieres donar tampoco vas a estar en la lista de las personas que van a recibir órganos el día en que a lo mejor tengas la necesidad ahí hay un debate interesante que realizar y donar vida a Jacinta es el hashtag que nosotros también nos sumamos vamos a apoyar también a través de nuestras redes sociales y agradecemos también la nota que nos da ahí Oriana y Luis chiquillos los voy a llevar a otro lugar porque hay algo y nos ponemos caribeños sí señores caribeños caribeños totales porque te vamos a contar los secretos que hay detrás de ese tongo tan famoso del meme a la doctora Polo lo has visto en las redes sociales ya está viralizado totalmente de que se trata todo este tema con mi pelo no estúpida así dice vamos a revisar la imagen como olvidar aquella frase estúpida mi pelo idiota cita emblemática de caso cerrado que popularizó Esteban resulta que este estiquillo se mandó unas declaraciones que desataron un escándalo mundial al decir que su caso fue toda una actación de hecho su nombre verdadero es Jake Colindres Esteban como era el nombre de su personaje se presentó en el programa como un delicado hombre que reclamaba la maternidad de una bobita que había sido concebida en una confusa relación la discusión alcanza la cúspide cuando Jake con Lorena se agarran de las mechas y ahí él lanza la frase mi pelo estúpida resulta que todo indica que esto fue parte de una actuación ya que el popular chico subió a su cuenta de Facebook una foto donde aparecen todos los involucrados de lo más buena onda con el siguiente mensaje todos me conocieron como la Esteban pero nada fue real todo fue planeado para el programa Caso Cerrado de Telemundo Jake Colindres es toda una celebridad gracias a su participación en Caso Cerrado en su Instagram tiene más de 87 mil 400 seguidores que disfrutan de los tristosos videos del particular chiquillo y eso no es todo ya que Esteban como lo conocimos en el programa de la doctora Polo trata de youtuber y tiene un canal en la famosa red de videos donde sus publicaciones alcanzan miles de visitas mami cual es tu posición favorita en la cama mami o sea cerca de la pared para poder ver mi teléfono cuando está cargando yo no entiendo por qué odias los lunes si tu vida es igual de triste y miserable todos los días que tiene este simpático joven que se convirtió en meme que te parece que Jake Colindres haya alcanzado tanta popularidad luego de aparecer en este programa oye que genial hacerse famoso en el mundo mundial hoy por un meme Jake Colindres o sea estábamos hablando de Nante que hay tremendas personas que se hicieron famosas por una frase yo recuerdo en los Simpsons cuando Bart Simpson se hacía famoso por el yo no fui y después era el niño yo no fui como acá en Chile el manjar no sé como que hay un montón de gente que se hace famosa por una frase y luego hay que saber sacarle partido a eso y no es fácil pero este chiquillo lo ha logrado oye la Nante tiene una información privilegiada acerca de ese acontecimiento a la doctora Polo que le llevó a saltar digamos a toda la fama Nante así es algunos dicen que las historias de la doctora Polo no son reales yo conversé con una persona que actuó en la doctora Polo que es mitad canadiense y mitad mexicana y me dijo que las historias son verídicas son reales pero son representadas en el show por actores por eso hay tanta pasión tanta interpretación claro las tres son reales pero son hechas por actores en el programa bueno de hecho el mismo Jane en una entrevista con TV Notas cierto luego de decir que él no había protagonizado esa historia que no se llama Esteban cierto él también con todo lo que no el dato que nos entrega la Nante que él tenía conocimiento de que la historia era real pero ellos los contratan de alguna forma como actores para poder estar en ese momento sobre la palestra y cuidar la identidad de los verdaderos protagonistas porque es muy difícil que una historia recordemos que él estaba peleando la maternidad no la maternidad él estaba peleando la maternidad de una guagua cuando se pone a pelear cierto con la mujer de su pareja y es muy difícil que alguien a cara descubierta vaya y continúe este gracia pero yo creo que él nunca pensó Tony que ese paso por la doctora Polo lo iba a hacer saltar a las redes digamos consiguiendo toda esa fama a través de su canal de YouTube nunca lo imaginó pero la verdad que fue muy chistoso yo le he visto también este trozo en YouTube o no sé dónde y fue muy chistoso pero la verdad es que es eso se nota que son actores más que nada porque es que no creo que hay gente tan loca toda junta ahí en el programa este de la doctora Polo entonces es que sería muy exagerado es todo muy exagerado están muy locos todos si no no creo que como tanto como tanto la historia Roberto te pasa lo mismo es curioso pero no sé si están tan locos como en el reality no sé ustedes me podrían o no yo creo que han habido más locos en reality o no si más locos y locas va a contestar Flavia porque me dice tiene razón veo que tú no quieres contestar Tony no todo bien pero los memes Osvaldo también son la forma de llegar a la juventud se viralizan de manera muy rápida ¿qué tiene que tener un buen meme para ser exitoso? es que ¿sabés qué? eso es como súper casual es súper al azar al fin y al cabo uno no entiende qué fotografía podría ser un meme recordemos ¿se acuerdan de ese niñito que decía bien CTM? y después no sabíamos que una fotografía simple común y corriente de un niño jugando en la arena podría transformarse en un meme a nivel mundial al igual que la niñita que veía la casa que se estaba incendiando y que todo lo ponían como que si fuese como el sinónimo maldad no máxima que puede tener una niña o lo que puede ocurrir en este caso particular úselo bien el meme es estúpido sujeto idiota así se acerra así no sé cualquier cosa estúpida mi prueba idiota lo que usted sea y preocúpelo correctamente en ese orden estúpido idiota oye acá también de alguna forma hay algo muy chistoso Nati porque también tiene que ver con el femenino él explota eso a través de su plataforma en Youtube como caracterizado de mujer juguetea con eso juega con eso y me encantan a mi me encantan los memes y además hay varios que son como íconos de nuestra fauna querida la raíz claro y además decir las cosas con humor las realidades bien distas pero a través del humor entonces entretenido y además nos conecta a todos y a nivel mundial nos conecta también porque esto es internacional tal cual tal cual pero es delirante este capítulo es delirante tú no podía entender que eso haya pasado en la vida real ahora cuando uno ve porque él agarra ese momento de fama esa popularidad y lo empieza ahora a viralizar y hace distintos videos a través de las redes sociales me da como un cierto aire pero con menos gracia aqueladamente ¿se acuerdan que en el verano hablamos de ella y ya subió una foto de nuestro ay señoras y señores quiero meter un tremendo pelo en la sopa ni siquiera un pelo en la sopa la peluca entera en la sopa la pregunta es la siguiente Britney Spears y Katy Perry ¿se copian todo el logo? en imágenes una vez que se vistieron parecido pero la pregunta viene a través de algo musical ¿o no Jenny? así es porque no solamente tienen muchas cosas en común de ser reina indiscutiva de la música pop fue el tratón más vigente de tocar a morir en Las Vegas pero ahora también tienen una cosa con un single exactamente porque sí indiscutivo ambas son prácticamente una de las figuras más importantes del pop mundial y ambas lanzan un single el mismo día ¿por qué se ponen a pelear? el mismo día Britney Spears lanza el single Make Me y Katy Perry lanza su primer single después de dos años de silencio con un single especialmente hecho para los Juegos Olímpicos de Río llamado Rise el mismo día ambas figuras grandes del pop lanzan un sencillo quitando la atención y a mí me parece que es un problema raro como nos movieron el marketing una se topa sobre otra la pregunta del millón es ¿cuál de los dos singles ha tenido más descargas? porque hoy en día esa es la forma que se mide la popularidad y es muy sencillo de verlo es muy sencillo de verlo hay que meterse a YouTube y ver cuál de los dos sencillos el mismo día lanzado ha tenido más visitas más clics sí pues oye que heavy ¿qué le gusta más a usted Tony o Flavia? ¿cuál de los dos artistas de las dos cantantes les gusta más? la verdad que las dos son tienen buenas calcitas las dos son muy buenas artistas pero aquí está claro que lo hacen como para que hablen de ellas para crear como esa polémica porque es normal que lo suban el mismo día de último yo que sé una semana o cualquier cosa está claro que son rivales y como que se quieren poner a la si quieren poder a prueba yo creo también Flavia ¿a ti te gusta alguna más que la otra? a mí Britney porque bueno de chica era fanática pero te pareces a Katy Perry yo sé que tú reversionas a Katy Perry muy bien me encanta Katy Perry yo encuentro que es talentosísima me encanta su voz creo que fíjate que ella lanza este single nuevo Rise justamente dice que lo tuvo que lanzar ahora porque lo hizo para los Juegos Olímpicos pero porque lo tenía hace mucho tiempo dentro de ella como que lo venía macerando ¿no es cierto? dándole vuelta y estaba buscando ah no tengo idea no tengo idea eso yo creo que puede haber sido su manager yo creo que son otras personas las que toman ese tipo de decisiones pero lo que sí ella dice que ¿por qué lo hace para los Juegos Olímpicos? porque cree que son los que mejor representan la lucha ¿no es cierto? por llegar a algún lugar pero además que todos podemos estar juntos también tiene que ver con eso ¿no? eso y también leyendo una entrevista decía que lo que trataba de comunicar a través de esto es la unión no solamente por los Juegos Olímpicos sino por la situación mundial exacto claro, atentados conflictos peleas mala onda odio entonces lo que trataba de hacer con esta canción es como un himno de la unión de que tenemos que estar conectados con eso también o sea ayer hubo un atentado ¿no es cierto? y ella a lo mejor sintió que era el momento ideal para lanzar una canción que nos llamaba la unión y a no pescar no sé el terrorismo digamos que genera terror y desunión finalmente que es lo que quiere generar pero lo que el impacto me da la impresión Jenny de que claro tiene que ver ellas no ponen la fiesta de que día van a lanzar sus canciones tiene que ver con la industria tiene que ver con los managers con los encargados de prensa un montón de factores productor musical y que se yo pero si tenemos que buscar como a una culpable entre comillas me parece que estaba mucho más justificado justamente que Katie Perry lanzara esta canción por todo lo que han dicho por todo lo que engloba por el tema de los... lávate la boquita antes de hablar mal de Katie Perry podríamos escuchar pedacito al revés estos pavos pero perdón es que estoy un poco ebrio pero ebrio digamos yo decía escuchar un pedacito de cada uno de los temas si se pudiera como para cachar la onda están los dos ya en parrilla de tu radio pero Osvaldo precisamente eso lo que tú estabas comentando también Jenny que lo comentaste a la pasada ahora lo más importante dentro de la industria de la música es cuántos clics tiene tu video en YouTube entonces la competencia durante el mismo día es cosa de ver nomás la cantidad de visita entonces me parece que es una mala jugada porque alguna de las dos va a perder pero Osvaldo de repente tú sabes porque la le decía algo no menor obviamente ni Britney ni Katy Perry y deciden qué minuto y a qué hora lanzar su canción no son del mismo sello no, no son del mismo sello porque si eran del mismo sello ya hubiese sido demasiado no es tan así yo que trabajé con un par de bandas como manager los artistas si tenían mucha opinión del día que tenían de hecho los artistas tienen cualquier opinión sobre todo ellas que son grandes veámoslo en vivo mira no, si se meten a ver ay me encanta Katie la amo también podemos ver que ella sabe montarlas y o sea ella guía las imágenes el show todo para que emocione como va montando una cama con cinco horas de diferencia Britney Spears primero con cinco horas de diferencia se lanzaron los singles el día de ayer hay una ventaja de Britney Spears copia a Britney ya hay una ventaja a ver se parece igual oye ¿saben qué? ¿saben qué? tiene 446 mil reproducciones por solo dos mil reproducciones también lanzadas hace cuatro horas en esta competencia de quien le copia a quien Britney a Katie o Katie a Britney ganó el Katie soy la voz en off imagíname de Snoop oye si te damos cuenta el dato de Osvaldo que finalmente es Britney quien lanza antes pero ojo es porque parece que al parecer no sé si me lo pueden confirmar en la sala parece que Britney todavía no tiene video solamente lanzó el audio porque hay una diferencia grande en lanzar un video y solamente lanzar el audio del cine hay una diferencia importante ¿qué pasa que a Britney le falló el render? ¿se dan cuenta que Britney siempre canta? a mí lo que me pasa por lo menos me van a odiar las fanáticas de Britney la respeto mucho que bueno que te guste pero encuentro que siempre canta igual oye en cambio Katie Perry pone tanta de sentido de diferentes maneras para sus distintos temas porque tiene más sentimientos claro y sabes lo que me pasa con Katie Perry que yo he visto una evolución y como que siento que ella representa a través de sus canciones también momentos personales con Britney siento que es una maqueta que se ha repetido durante el tiempo como que no veo en su espectáculo una evolución como que es la misma de Britney cuando tenía 18 años entonces me gustaría verla de otra manera quizás vestida de otra manera cantando otras cosas no siendo la princesa del pop de nuevo sino que en otro foco oye y otra cosa es que uno de repente dice pucha yo así ponte tú con la Ale nosotras fans de Katie Perry y ya voy a verla en vivo a ver si canta tan bien como oye y canta tan bien y canta tan bien yo creo que ha sido uno de los shows más bellos que he visto en mi vida probablemente el show más calculado que hemos visto en mucho tiempo Katie Perry pero yo tengo el Blu-ray y es igual a lo que hizo acá en Santiago una cosa que yo quería decir dar como una explicación sobre lo que estaba pasando estamos en el peak del verano en Estados Unidos por lo general se lanza a los sencillos siempre en el peak del verano en Estados Unidos pero al escuchar ambos sencillos me doy cuenta que no son muy veraniegos entonces tampoco como que no me juegan mucho por lo general los siglos que son veraniegos son pegajosos son rítmicos son veraniegos ambos son como un poquito más pausados un poco más pausados sí bueno yo creo que en el caso de Katie Perry es como tiene más que ver con los Juegos Olímpicos y de ahí se está agarrando de lo épico de los Juegos Olímpicos claro de lo épico de los Juegos Olímpicos y ahí es donde puede donde puede pegar finalmente el single oye pero bueno sabemos que un campeonato de fútbol mundial o un Juego Olímpico siempre puede ser muy interesante en la carrera de un artista el caso de Shakira Ricky Martin Pitbull Ricky Martin o el año pasado Jennifer Lopez JT Perry ya estuvo en el Super Bowl además sí siendo uno de los más vistos chiquillos vamos a seguir hablando de música que es algo que nos encanta ya chiquillos seguimos analizando ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué se estaban apagando las luces del estudio? ¿pero qué pasó? estoy perdón el francés estoy cagado junto ¿por qué se apagan las luces del estudio Jennifer Warner? ¿qué está pasando? porque la segunda parte del conjuro se ha transformado en un hit ¿por qué nos provoca tanto temor esta cinta? ¿qué película de terror te marcó la infancia y nunca la pudiste sacar de tus pesadillas? tenemos un infarme ñaja en este día payaso íntelo odio gracias por mostrarnos todo el rato estuvimos haciendo el sin lugar a dudas el cine del terror es uno de los que más adeptos genera en el séptimo arte y es que por lo menos una vez en la vida hemos estado sentados sin pestañear mientras vemos asustados como el malo del turno ataca a sus víctimas la cinta de miedo que hoy por hoy la está llevándose el conjuro 2 película que continúa las aventuras de Ed y Lorraine Warren en Londres al descubrir el origen de una posición demoníaca que afecta a la familia Hudson historia real que nos presenta a una terrorífica monja que puede hacer saltar del asiento a cualquiera nos creen ¿sientes una presencia? no siento nada lo único que siento es su miedo ¡ianet! ¡aquí hay alguien! ¡ábrela! 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 ¡Ayuda! Lorraine cariño está sangrando ¿qué te pasa? tuve una premonición de tu muerte ¿quién es? la familia no es más que un peón algo inhumano quiere matarte si seguimos haciendo esto ya déjanos en paz vas a morir basada en hechos reales que sin embargo posteriormente se comprobó que la menor supuestamente poseída fingía las cosas que le ocurrían solo para complecer a los medios de comunicación a pesar de esto ya se especula que la terrorífica monja podría tener su propia película en un futuro cercano fenómeno similar se vivió hace un par de años con la muñeca Nabel quien tuvo su participación en el conjuro y que posteriormente protagonizó la precuela de esta cinta ¿cómo llegó eso ahí? te juro que la tiré todo debe haberse mezclado ¿listo? cabe perfectamente ven con mami ven con mami en su caso no creo que se trate de un fantasma a veces los demonios se unen a otros objetos quiere un alma ¿y qué hago? proteja a su familia ¡Mía! 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 en el transcurso de la historia del cine han existido un sinfín de personajes terroríficos tales como It el payaso Chucky el muñeco diabólico Jason Freddy Krueger y entre otros que le han quitado el sueño a más de alguno ¿cuál es el que te trae peores recuerdos? es una película americana de yo creo de los 90 que quedó con un payaso que tiene la dieta afilada y yo creo que en español se llama Es que es muy corto y que es un payaso que sale de la agua es horrible la peli que más miedo me ha dado de todas y me ha dejado así como súper mega traumatizada es La Niña del Exorcista o sea la que más me dan miedo esas películas así de exorcismo así que eso es como lo que más le tengo miedo El Conjuro 2 se ha convertido en todo un fenómeno que genera millonarias ganancias pero también muchos sustos para los asistentes que no pueden dormir pensando en la demoniaca monja y a ti ¿qué personaje de terror es el que más temor te ha provocado? Yo te juro por Dios que debo confesarle algo al público y al equipo intruso yo no puedo ver películas de terror De hecho cuando estaban dando esa promo mientras hacía Moriforme me daba vuelta así que a mí me afecta no puedo energéticamente no la resisto y le preguntaba a Solorza que es comentarista de cine ¿va mucha gente a ver películas de este tipo en Chile? Bueno también te lo estaba comentando al fin y al cabo en Chile Chile es el país donde más se ve películas de terror en Latinoamérica es uno de los países que más va a ver cine de terror junto con el cine de niños son las películas más exitosas en nuestro país entonces me parece que claro El Conjuro funciona de hecho batió el récord como una de las películas de terror más vista en nuestro país me parece y me da me generan totalmente coherencia frente a lo a lo que el público quiere ver ahora me parece que en el caso de El Conjuro ha sido muy excepcional tan excepcional aún que la monja va a tener su propia película ¿Qué es qué? Anabel ya tuvo su propia película y Anabel la muñeca Ale tú que eres fan de la Yulita Sí pues yo soy fan de las películas de terror y Yulita Rando dice yo la fui a ver y no me causó tanto miedo como la primera es que eso quería decir yo mira Fantasía e intrusos y dice vos en off no me pusiste en el concurso de los Yulita perdóname perdóname lo que pasa es que nuestro jefe Rodrigo León es un completo imbécil oye voy a hacer un segundo voy a hacer un segundo lugar es verdad voy a entregar un premio para un segundo lugar voy a entregar invitaciones para ir a ver a Broadway pero yo pienso que igual además que igual que nuestra amiga yo creo que tiene mucho que ver con la primera película porque el concurso ¿Quieres hacer un concurso? ¿sí? ya pero espérame hagamos un concurso pero antes ¿ya? mira fijamente a la cámara por favor abre los ojos abre los ojos mira fijamente mira fijamente ¡ay! ¡ay! ¿qué es eso? eso da gusto a ver de nuevo a ver de nuevo mira fijamente a la cámara no traigan esa energía ¡ay! ¡ay! no hagan eso oye ahora puedes hacer tu concurso ¿sabes qué? a mí me encanta no pero primero quiero decir que a mí me encantan las películas de terror yo voy con una amiga porque mi marido un cobarde no se atreve a acompañarme lo entiendo no se atreve a acompañarme ninguna película de terror tenemos una amiga con la que vamos siempre porque me encanta porque siento que libero energía voy a las películas y grito tanto es como ¡guau! y la agarro a mi amiga y la pellizco y no sé qué porque de verdad que me dan tanto miedo que grito, grito, grito y como que quedo liberada de tanto gritar ¿me pasa eso? a mí me da un asco que es diferente ¿cómo? ¡asco! guauuito léeme Tony de ahí voy con tu opinión pero antes guauuito tenemos a Milka la Milka a mí no uy a mí me dio miedo el exorcismo de Emily Rose terrible fantasía e intruso me parece que también tienen que ver y tiene un común con el conjuro y el exorcismo que son historias que supuestamente ciertos están basadas en casos reales entonces tú sientes que es algo que te puede llegar a ocurrir yo a diferencia del tweet antes anterior me dio harto miedo el conjuro 2 a ti te da miedo a ti te da miedo todo no no salté más con la 2 mira me asusté mucho más con la 2 pero yo prefiero las películas de terror a pesar de que se la vi en el cine ir a verla en la casa porque no hay nada más desagradable estar en el cine confrasada confrasada no no y estar en el cine y que la gente se empieza a reír con lo que a ti te da miedo entonces como que te cortan el hilo del terror uno tiene que te cuesta asustarse a las películas si es probable pero en general cuando uno ve una película a mi me gustan esas esas que son así como de demonios y cosas así de fantasmas no me gustan las que son como hardcore oye el reclator no y la como se llama esa la del mal el nombre del mal como algo así que es como ay esas películas con Constantín yo me paré y me fui yo estaba viendo Constantín yo me paré del cine de miedo de miedo estaba viendo Constantín y era una imagen tan fuerte que me paré del cine y me fui porque me da un miedo horrible de hecho tengo una imagen grabada con respecto a la película Jason que cuando dicen como el puente se va a caer va a caer o por ejemplo uno, dos, tres, cuatro se le da la muerda la primera es de Jason y la segunda es de pesadillas y Tony ¿por qué no te gustan a ti? no, no me gustan nada nunca he visto una película de miedo nunca la pido viendo y después la quito ¿será porque Tony es? yo soy igual yo soy igual está con nosotros aquí en el TIR Roberto oye, nos prendan las luces dice escuche a mí me dan miedo todas las pelis de terror onda todas me han marcado la infancia la única película de terror que ha visto Tony ha sido cuando no, no ya ¿qué vas a decirme? no, no, no no, no Dios mío perdónalo bien cortito a mí me han marcado estas películas de terror y una que creo que a ti también te marcó Osvaldo que fue It que la vi solo en la casa de mi papá solo ¿sabes por qué nos marcó esa película? y otra que me marcó mucho fue Pablo Longuera no sé si también no, hombre esa es la verdad y que no sabes por qué no tanto la película It, el payaso evólico película que está basada en un libro de Stephen King el payaso se llama Pennywise y nos llama mucho terror porque fue una película que no salió al cine fue lanzada directamente a la televisión es una película de la televisión y en Canal 13 la vieron durante mucho tiempo la dan en la noche y nosotros como niños quedamos mutas para ahí para ahí para ahí mira fijamente a la cámara mira fijamente a la cámara no te muevas no te muevas ¡Alarma se teme! ¡Alarma se teme! ¡Ya, pero no me asustan! ¡Ya mojamos los malditos! ¡Perdón, me excedí! ¡Préndame las luces de nuevo! ¡Sí! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos, vamos! porque se acuerdan de este par de rubiecitos que fueron futbol en el programa Disney Zack y Cody marcaron a muchas generaciones quiero invitarles a que veamos cómo están hoy estos famosísimos gemelos pero ¿cuándo? ¿A la vuelta de la tanda comercial? ¡No se cambien! ¡Por favor! ¡No nos van a ir ya! ¡Ya volvemos! ¿Quién no recuerda a los pequeños Zack y Cody? Entrañables personajes de Disney Channel que debutaron en televisión hace más de 11 años y que tras el éxito de la serie se convirtieron en todas unas celebridades te cuento que hoy a sus 23 primaveras dejaron de lado sus caras de niños siendo todos unos machos recios Dylan y Cole Sprouse posterior a la popular serie incursionaron en películas independientes como El Corazón es engañoso por sobre todas las cosas luego de protagonizar más de algún escándalo los gemelos se alejaron de la actuación para graduarse en 2015 mientras Dylan se especializó en diseños de videojuegos Cole en arquitectura demostrando que estaban enmendando el rumbo Las redes sociales se han convertido en escenario predilecto de estos dos actores donde constantemente se trolean El último dardo por ejemplo fue lanzado por Cole quien le dedicó a su hermano el siguiente tuiteo Hermano pareces un viejo de vacaciones tratando de conocer a una chica en un bar Dylan recogió el guante contestándole con el mismo humor Y tú eres la chica del bar Dylan y Cole Sprouse se convirtieron en todos unos calanes que sorprenden con su humor en las redes sociales y que nos recuerda cómo pasa los años al ver cómo un ídolo de infancia crece Y para ti ¿Cuál es tu estrella juvenil favorita? Oye la chiquilla están on fire en fuego con esta información de estos chiquititos que ahora ya no son tan chicos tenemos a Esme que dice el siguiente los gemelos están más ricos que el pan con quechup jajaja dice ahí oye y no solamente no con jamón ni con queso oye acá hay un tema mi querido Osvaldo Solorza que tiene que ver también con las redes ellos después de estar en Disney Santa también a la popularidad a través de las redes sociales con sus nuevas pegas cautivando también por ahí a las seguidoras Bueno es difícil también el traspaso de ser una estrella muy infantilada ser un caso de un adulto exitoso son pocos casos Drew Barrymore por ejemplo que pasó por una etapa donde lo pasó muy mal donde estuvo adicta a las drogas al alcohol y lo pasó muy mal pero logró salir adelante y ahora es una estrella en Hollywood me parece que al utilizar las plataformas nuevas plataformas digitales es mucho más sencillo recordemos que Zack y Cody también fueron parte de una película de Adam Sandler un papá genial ¿se acuerdan de esa película cuando Adam Sandler hacía de un mal padre? No Bueno aparecía uno de los hijos obviamente interpretado por ambos porque como son gemelos los niños los que dan en Hollywood eligen a gemelos para que no lo hagan trabajar tanto no haya tanto Oye yo mi hijo cuando era chico era fanático de Zack y Cody le encantaba y además que de hecho tuvieron dos como un spin off primero hicieron Zack y Cody que eran los gemelos ¿no es cierto? Y después gemelos en acción y después gemelos a bordo porque estaban en un crucero ¿se acuerdan? Era mejor en acción sí Era mejor en acción y es que la de crucero era demasiado evidente que era falso Era muy malo Era como el titán y que era una piscina espesa dentaria vamos a hacer la cirugía superior donde en la parte de acá frontal vamos a intentar poner dos implantes ya con un injerto de hueso que es artificial esa es la gracia hoy en día con la tecnología que existe acá en Implanet hace que la cirugía sea lo menos invasiva posible más rápida y con menor tiempo de cicatización Quiero agradecer al equipo de Implanet por ayudarme a devolver mi sonrisa Nos alegramos mucho de que esté tan contenta la señora María Luisa y en Implanet los implantes son garantizados de por vida por eso te quiero invitar a que tú también pidas tu volación sin costo llamando al 225-442-555 o también ingresando a la página web www.implanet.cl Muchas gracias por estar aquí Gracias a Implanet tremendo auspiciador Saki Kodi marcó una época ¿tú lo seguías también en España Tony o no llegabas? No, sí lo seguía también y la verdad que eran muy eran graciosos son graciosos y también en el en el crucero no era tan bueno como el primero pero igual y encima eran los mismos personajes el que a mí me encantaba mucho era ¿cómo se llamaba? el profe el director Claro porque era como era un hotel ¿te acuerdas? Era el mayordomo en el hotel Era el mayordomo del hotel Tony entendemos que te tienes que retirar porque tienes un evento Sí, lamentablemente Me voy a Antofagasta Yo vengo a Antofagasta Mañana estaré por la tarde en un show en Antofagasta y por la noche en Disco Cielo Tony Mira la cámara Mira la cámara Ya que no fuiste a mi oficina ninguna de estas dos semanas que estuviste conmigo Ya que no pude acceder nada más que a un pelito tuyo que se te cayó de la cabeza Estoy muy triste pero te quiero agradecer haber estado estos días de vacaciones con nosotros Te quiero dar un aplauso y lo mejor de todo ¡Se queda Flavia con nosotros! ¡Que se vaya Tony! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya bien! ¡Cuídate! ¡Se va a quedar en casa! La verdad que me siento muy tranquilo ¡Toni! ¡Hemos ya cortado una amistad ya! Sí, nos sentamos todos los días al ladito y somos amigos ¡Anda tranquilo! Yo después te llamo Flavia va a quedar en buenas manos ¡Toni Espino! ¡No! Lo está imitando a Tony ¡Ya chiquillos! ¡Ya chiquillos! Esto fue ayer control de detención ya fue efectivo 16 horas aproximadamente habló gente del interior de la comisaría 53 de los Arnestea y decían que ella estaba muy tranquila lo trae las últimas noticias pero que sí no había querido comer durante la noche ¿Qué arriesga Carla Valeros? ¿Qué dice el marido de Carla Valeros? El equipo incluso al momento de ser abordado y hacerle todas las preguntas de rigor todo ese material lo vamos a compartir contigo a regreso de la pausa publicitaria no te cambies hay mucho más inicio ¡Toni Espino! Estamos en la noticia del último minuto y yo les quiero proponer un tema de conversación a propósito de todo lo que está pasando ¿Ya? Y es el tema de lo difícil que debe ser en este minuto la relación de Carla Valeros con su pareja quien la primera vez evitó el control de detención recordar hace un mes o algo y esta vez la va a ver ¿Qué les parece Jenny? Si vemos primero la salida de Carla del tribunal ¿Te parece? Exactamente vamos a revisarlo revisemos esas imágenes a continuación vamos a verlo ¿Carla conforme? ¿Carla conforme con el resultado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te lo tomas Carla? ¿Qué pasó finalmente? ¿Carla? ¿Por qué finalmente volvió a pasar? ¿Carla cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mal ¿Arrepentí? ¿Arrepentí a lo que has creído? Espero que no se vuelva a repetir nunca más ¿Por qué lo hiciste la primera vez? ¿Por qué me dijiste la primera vez Carla? ¿Por qué pasó esta vez? ¿Por qué volvió a discurrir en esto Carla? Algo me debe estar pasando ¿No? ¿Lo atribuyes lo mismo Carla? ¿Los medicamentos lo atribuyes Carla? ¿Llevas a pedir ayuda Carla con esto, con estas acciones? ¿Si debo pedir ayuda? Sí, de todas maneras ¿Sin tratamiento Carla? Sí Debo estar pasando por un problema importante Para llegar a hacer esto que no lo entiendo todavía ¿Estás con una depresión Carla? ¿Estás en ese momento en la tienda? ¿Tú estás consciente? Sí, yo, yo, yo Usted sabe y siempre lo he dicho Yo entiendo el trabajo de usted Yo también he trabajado con usted Y a varios de ustedes los conozco muy bien Y les tengo mucho cariño Pero creo que entiendan que no tengo nada Absolutamente nada más que decir En serio, ¿ya? ¿Les agradezco? ¿A qué atribuyes esto Carla? ¿A los medicamentos lo atribuyes? Perdón, no ¿No tuviste que nuevamente incurren esto Carla? Perdón, chiquillos, en serio De verdad les pido mil disculpas Por no darles más información Pero creo que ya ha sido suficiente En serio ¿Por qué no te acompañó acá hasta la audiencia? No sé No, no Yo no justifico una cosa con la otra No, no Quiero averiguar qué es lo que me está pasando No, no tiene necesidad de robar, ¿cierto? No Pero Piedra me retó Eso es lo que me ha dicho ¿Hablaste con él ya? Ahora Ahora Tengo que hablar con él En estos momentos No, no De verdad en estos momentos Estoy súper Lo único que quiero es llegar a mi casa Y ver a mis hijos ¿Está medicada, Carla? ¿Cuándo viste esto? No Si es que Estar medicada, no estar medicada Sí, yo estoy Estoy tomando remedio ¿Qué atribuyes? Que hagas acto entonces Pero es que decir estar medicada Suena como a estar drogada Así como media ida y todo No, no es así Queremos entender por qué hace eso ¿Por qué tú tienes alguna teoría De por qué hace esto? ¿Por qué te dan ganas de tomar estas cosas Cuando tú las puedes pagar? Sí, tengo una teoría Tengo una teoría hablada con el doctor Que tiene que ver con la adrenalina Pero no lo vamos a conversar No puedo comentarlo ahora Porque no lo tengo tan claro No, claramente necesito ayuda Eso lo tengo claro No sé, chiquillos Ni yo lo tengo tan claro Ahora quiero aclararlo Ya ha sido mucho esto Esta vez ha sido muy dolorosa para mí Estuvo muy angustiada Es que es heavy vivir esto De verdad Saliendo acá a la valero Totalmente angustiada De tribunales Luego de quedar en libertad Producto de este nuevo hurto simple Que volvió a incurrir La ex modelo de Morandé con compañía Un tiempo conversábamos Y dijiste que quería volver a la televisión Estabas tan bien ¿Y después qué pasó, Carla? Paul, Carla quedó en libertad ¿Qué te parece lo que pasó? Carla dice que necesita ayuda ¿Están apoyando ustedes con familia? Obvio, obvio Ahí está Calabalero subiéndose al auto Con su marido Luego de quedar en libertad Luego de este proceso Pregunta y el foco de conversación Para nuestras cabras en la casa Y para ustedes, chiquillos Es súper simple El difícil matrimonio de Carla Valero La relación con su esposo Ella elige a su familia Elige su amor en el programa Vértigo Y no pasa un mes y pasa esto Muy triste, ¿no? Sí, porque yo sacaba la cuenta La día de ahora Las últimas noticias De la primera vez Fue el 11 de junio pasado Y ayer fue jueves 14 de julio O sea, había pasado un mes Y tres días nomás Ale Valle Yo te veis muy emocionada También al escuchar a la Carla ¿Te afectó? Sí, porque yo lo decía el otro día Yo por eso estaba en desacuerdo Con que ella estuviera en vértigo Porque era imposible Que ella estuviera bien Después de lo que le había pasado Cuando una persona tiene Una depresión profunda Llega a tener momentos En que disocia la realidad Ella dice Oh, y hablan como si estuviera dopada Como si estuviera... Pero resulta que Los medicamentos psiquiátricos A veces te provocan Química en tu cerebro Que de verdad Te hacen quedar mal Y uno no lo sabe Porque tienen que ir probando La verdad Los tratamientos psiquiátricos Por favor Es lo mismo finalmente Que un tratamiento De cualquier otra enfermedad Pero son muchos más difíciles De determinar Imagínate que cuando tienes algo Una enfermedad que está en tu cuerpo Así que pueden verla A veces también es difícil Determinar cuál es el medicamento Más adecuado Imagínate una cosa Que es de tu cabeza Entonces la verdad es que Claro, ella ni siquiera Ella misma sabe Que es realmente Lo que le está pasando Y por eso yo hablaba también De que en esas palabras De vértigo A mí me parecía Que había mucha negación Y creo que Lamentablemente Estaba en lo correcto Bueno, también esto Nos habla de una brecha Análisis en relación A la delincuencia Digamos, el caso de ella Se puede extrapolar A otros lugares de la sociedad En donde a lo mejor Mucha gente saca cosas O roba cosas Porque está enferma Y la verdad es que Nuestro análisis Va solamente en lo periodístico Acá no hay enjuiciamiento Ni tampoco Señalar a Carla Porque me imagino Lo mal que lo está pasando Lo mal que debe estar Esa familia Pero sin lugar a dudas Hay un elemento Que es vital Y que queremos proponerte A ti en pantalla Y que tiene que ver Con las declaraciones Del marido de Carla Valero Ya están en puerta Voce no ¿Pero ver Se revisás? Es cierto Vamos a verla inmediatamente Aquí está Vamos ¿Qué te parece lo que pasó Con Carla ¿Qué te parece lo que pasó con Carla Nuevamente? ¿La vinieron a apoyar En este momento? ¿Qué te parece que nuevamente Carla se ha involucrado En estos actos, Raúl? Hay que apoyarla No, no ¿La apoyan ustedes? ¿Tú como Mario la apoyas? Por supuesto ¿Y Raúl, qué te parece lo que pasó Con lo que dijo Álvaro Valero Eso no lo voy a comentar De verdad, gracias ¿Quién sabe acá No lo quise él Y yo no tengo nada Con eso ¿Ya está enferma o no? Igual estaba medicada Esta vez o no, Raúl Uy, está en tratamiento En tratamiento Ya, ok Bueno, ahí están las declaraciones De él Se agradece también Que igual haya conversado Aunque sea de espaldas Con nuestro equipo Con un mensaje muy profundo Que me imagino Que el que mucha gente siente Si a ti en tu casa Le pasara eso A tu pololo A tu padre A tu madre El apoyo familiar La contención Nati Es vital Es vital Y él dice algo muy importante Hay que cuidarla O sea, Carla hoy día Lamentablemente Una persona que está expuesta Y las personas expuestas También están Reciben el juicio público De hecho me metí ayer Después de que me enteré De la noticia De lo de Carla Me metí a su Instagram Reporteando Y hoy día me metí En la mañana A su Instagram nuevamente Y lo había puesto privado Porque había recibido Una cantidad de malos comentarios Estuve leyendo Algunos de los comentarios Y qué impresionada De la mala onda De la mala leche De la mala gente Que le posteaba Con cosas agresivas Carabajas Incluso Vía en algunos mensajes Y decía ¿Cómo? Es una persona que está enferma Está en una situación difícil ¿Por qué le pegan en el piso A una persona que está mal? Y eso es un llamado de atención Para todas las personas Que nos ven Que nos acompañan ¿Para qué Predigar Y entregar odio A través de las redes sociales? Es una persona que está mal Y como dice su marido Hay que cuidarla Pero será él la persona Esa es la pregunta Sé lo que pasa Que está bien Pero es que Hoy día el marido dice Hay que cuidarla Pero lo que dice Ale Tiene mucha razón Hay que cuidarla No tenía que haber ido a vértigo Por ejemplo Ahí la estás cuidando Porque por qué la vamos a cuidar Ahora que nuevamente se equivocó Es lamentable Porque me voy a quedar Mucho con las palabras de Ale Porque también dice No sabe por qué lo está haciendo Carla Valero dice Que es una suerte de adrenalina No creo que sea por eso Hay otro Quizás otro motivo Que ella lo va a tener que entender Y obviamente hacerlo Ojalá con su círculo cerrado Nosotros no somos nadie Para enjuiciar Para decir Qué es lo que tiene O no Pero si hay que cuidarla Hay que cuidarla desde antes Oye lo lamentamos mucho Yo de verdad Que a la Carla Lo conozco de chica Y me da mucha pena Toda esta situación Que ella está viviendo Carla Lo que tú señalabas Ahí a la salida De la audiencia Es lo que tienes que hacer Abrazar a tus hijos Estar contenidas Y refugiarte un tiempo Para poder sacar Conclusiones para adelante Todo nuestro apoyo Ante esta situación Que lo lamentamos mucho Chiquillos ¡Eso me encanta! Porque no solamente Son tremendos artistas Sino que también Las llevan en materia Publicitaria Espectacular Intervención urbana Del show Que viva Broadway En el metro de Santiago Ale Valle ¿Qué me dice Si regalamos entradas? Voy a regalar dos entradas Al segundo lugar De la foto Que están mandando Ustedes ya De sus parecidas Entre mamá e hija Oye Esto es notable Ale Valle Y su compañía Todos sus compañeros Haciendo locuras En el metro Pongan atención ¿Vieron qué sucedió? En el marco De la promoción De la segunda temporada Del exitoso musical Que viva Broadway Solenco sorprendió A los usuarios Del metro de Santiago Con una intervención urbana Todo comenzó Cuando sus participantes Se reunieron En un concurrido Sector de Providencia Para calentar motores ¡Gracias! 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 Luego de afinar Hasta el más mínimo detalle Cerca de las 10.30 De la mañana Ale Valle y compañía Se subieron Al ferrocarril subterráneo Para llevar música ¿Qué no? ¿Qué me dice? Ya 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 Apretados y todo El elenco se la jugó Subiéndose al ferrocarril En la estación Tobalada Con dirección a San Pablo Para sorprender A los santiaguinos Que transitaban En el siempre criticado Transporte urbano Otro grande Será Nuestra gente Luchará Hoy el pueblo Cantará Y Voy a luchar 어야 Luchar Y Nuestra gente Y El Dios Incéste En el Core El Subió A nadie Su No A nadie Su Mañana De Moxest Tare Mañana Luci Temer Mañana Dios Moxest Compra Y Su Destino Volverá Luego de minutos de sorpresa, los pasajeros comenzaron a disfrutar el musical que estará todos los domingos de julio en el Teatro San Ginés, donde se mezclan canciones, baile, música en vivo y más de 50 cambios de vestuario en los 70 minutos que dura la obra. Y es que nunca me miro, otro día por ganar, se alzarán las barricadas. Hoy voy a la revuelta, con un golpe acabaré. Estos várvulos ingenuos, no el castillo de sorpresa, que todos graves hay que aprovechar. Que viva Broadway se tomó el Metro de Santiago con un singular show, así que ya sabes en casa, Perfecto panorama dominical para toda la familia Donde nuestra Ale Valle sorprende con su potente voz Oye, un aplauso tremendo, cerrado Y yo sabía de buena fuente Y dije, apuesto que esta cuestión la inventaste tú Oye, que lo teníamos pendiente desde la temporada pasada ¿Sabes qué? Bien loco como la gente recibe Cuando cantamos afuera del metro Que eran como a las 10 de la mañana Entre las 9 y media y las 10 Había poquita gente, pero la gente empezó a prohibir el tiro En cambio, adentro del metro Cuando fuimos hacia abajo, o sea, digamos De oriente a poniente, la gente aplaudió Pero de poniente a oriente La gente es mucho más apática No aplaude nada ¿En serio? Sí, realmente es impresionante O sea, yo encontraba que era... Nunca cambiaron su cara de metro Su cara de metro que era una cosa... De metro y medio, larga Claro, de metro y medio, exactamente Yo como que muy pocas veces Hubo algunas personas que sonreían y todo Y buena onda Pero de verdad que es súper difícil Ahora, nosotros quedábamos energizados Igual nos encanta cantar Yo habría cantado hasta Valparaíso Así seguía, seguía Oye, Ale, te puedo hacer una pregunta Porque antes de esto existía un miedo De que voy a ir a sacarte los guardias De que hubiese como esta reacción Por parte de la autoridad Hubo ese... Teníamos... Había un par de personas que tenían más miedo Y yo dije Si nos llevan, mejor para nosotros Porque hay más noticias Vaya, pero está ahí así Vaya, acabe de una página Llévenme, señor guardia, por favor Oye, página completa En la última noticia Nuestra Ale Y en la cuarta también Que la cuarta también Sí, o sea Así que un cariñoso saludo A los amigos de la cuarta Pero sobre todo Decirle al público Que nos vaya a ver Nosotros quisimos también Llevar un poco de arte al metro La gente va muy apestada Muy aburrida Esto fue entre las 10 Y las 10 y media de la mañana Más o menos Y de repente Como que es rico Ponerle algo de energía Y además Elegimos el 14 de julio La canción de los miserables Porque es una canción Que habla sobre el levantamiento Del pueblo De la libertad del pueblo ¿No es cierto? Y finalmente Que el 14 de julio El día de la toma de la Bastilla Finalmente están los atentados En Niza De cierta manera Quedó como un buen homenaje Para el pueblo francés Así que le mandamos Un cariñoso saludo Y aprovecho de decir Que hoy día estamos regalando Dos entradas Para el que quiera Por supuesto Para ir a Que viva Broadway este domingo Y además Que vaya todos los domingos de julio Al Teatro San Ginés A las 7 de la tarde Oye, dijimos que íbamos a regalar Las entradas Al segundo lugar Del concurso Igualitas a tu mamá Y a tu papá O sea, igualitos a tu mamá Y a tu hija Bueno Tenemos a la ganadora de entradas Lo que quiere decir Es que fue el segundo lugar Por tanto Obvio Hay un primero Que lo vamos a mostrar después La ganadora de entradas Y se lo va a disfrutar un montón Qué buena Pero tenemos desafío de vacaciones Roberto y Natalie Tienen algo que contarle al público Presenten su nota Invité a un panorama a Natalie Porque yo sabía que acá no iba a fallar ¿Verdad? Por supuesto Fuimos a ver muchos animales A Selva Viva Vamos a ver Nadie me da una sorpresa Porque te tengo el mejor panorama ¿Cuál? Yo quiero conocer a Dori Y a Nemo Por favor Vamos a conocer eso Vamos a conocer animales Y muchas cosas más Ven, te tengo muchas sorpresas Vamos, vamos Estamos con Alfredo Ugarte Porque hemos llegado a Selva Viva Y estamos muy contentos con Tuco Y con Roberto Oye, Tuco Se lleva bien contigo Pero mucho mejor con las mujeres Porque él es viudo Vamos a ir a algo que a ti te gusta muchísimo Estos son papagayo O sea, papagayo, guacamayo Son nombres comunes A veces uno saca el teléfono Miren, a ver No te creo ¿Viste lo que digo? Lo bueno de este ambiente en el que estamos Que es Selva Viva Que nosotros nos estamos adaptando al hábitat de los animales Absolutamente ¿Qué más podemos encontrar acá en Selva Viva? Serpientes, lagartos Podemos encontrar el único y el primer mariposario tropical en Chile Vamos a ver mariposas enormes Después yo los llevo para arriba Vamos a ir a ver esas cosas La mariposa encontró selva Mira, mira Mira En el mariposario Ya Vamos a encontrar mariposas También creo que hay unos escorpiones que nos van a mostrar Que tú dijiste que ibas a tomar Me dijeron que tú eras el encargado No, no seas Eso me dijeron a mí Tú me dijeron A ver, a ver El que pierde lo toma Primero sin rancho El que pierde lo toma No, Dios mío Ya No, Dios mío 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 Están todos claros En honor a la verdad Y a la transparencia Que esto ha perdido Y tiene que tomar un escorpión Eso no lo pongáis Este escorpión ¿Tiene la capacidad de matar a alguien por la cantidad de veneno que tiene? No ¿Qué te puede hacer? La cantidad de veneno que él tiene no es suficiente para matar a una persona Además que no es lo suficientemente tóxico para matar a un ser humano Mostrarnos a la cámara ¿Qué es eso? Miren qué lindo Qué maravilloso Preciosa Cuéntanos más detalles de esta ¿Qué le podemos contar de esta? Oye, qué bonita Te va a ir enrollando la colita aquí en la mano Miren qué lindo Y se va firmando con la colita Cuéntanos, Alfredo, que tengo en mis brazos Oye, pero tienes una pitón de birmania Esta pitón es la que alcanza el mayor tamaño en el mundo Han encontrado ejemplares de hasta nueve metros ¿Y cuánto mide esta? ¿Para dónde te quiere decir? ¿Cuánto? Como dos metros No, 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 aquí me buscite No, Alfredo, Alfredo, no, no No, no, no No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, confía en mí Ya mira, mira, mira Ya vengan, vengan, mira lo que tengo acá Mano Era yo que te estaba piñejando Vamos a ver si lo más probable es que se vaya a ir Vamos a dejarla A ver, a ver, a ver No, no venga a molestar a la mamá No, la venga a molestar Pero que aquí ya son libres Así que saben Mira, Nati, lo que encontré un nuevo desafío Ay, qué lindo, qué maravilloso ¿Saben lo que es esto? Es un dragón Muy bien, un dragón barbudo Esta mujer sabe mucho, ¿eh? El dragón barbudo y seguimos conociendo acá en Selva Vida Alfredo, ¿qué es esto que tiene Natali? ¿Te imagino que tiene la lengua mala? Tú lo sabes muy bien Es un esquinko De lengua azul Muy bien ¿Y por qué la lengua azul? Nadie sabe No te puedo creer De verdad, nadie sabe Se cree que la lengua azul aparentemente es para asustar a sus depredadores Pero son meras especulaciones Y mira, J.P., ven, ven, ven acá Mira, vengan para acá Noy, ¿lo tomaste o no? Te voy a tomar inmediatamente Porque lo rico que tiene son sus patas Porque fíjense, ellos pueden caminar por superficies tan lisas como el vidrio Mira, pon tu mano para que camines y vas a sentir cómo se apoya O sea, ahí tiene como que fueran una especie de ventosa Es verdad Pero en realidad ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Alfredo, vamos por el último desafío Estamos con Tanga Nanika Un caimán de aproximadamente tres años Llegaron acá De este porte Así Te prometo Como de este porte Así Y este es un glotón que se lo come todo Los horarios, los precios de visita para Selva Viva Bueno, Selva Viva está todos los días Desde las 10 de la mañana Hasta las 7 de la tarde En general el valor es de 12.500 pesos Pero varía muchísimo de acuerdo al convenio que tú tengas Le ha pasado increíble, Roberto Muchas gracias Así nomás JP Porque si no No nos cuida Eso Delejo nomás JP Bueno, se va el caimán Se va el caimán Se va para la barranquilla Se va el caimán Se va el caimán ¡Bravo! ¡Eso es un pinte! ¡Eso es un gran pinta! Deben seguir haciendo notas juntos Lo hace muy bien Ay, gracias Me gusta ver a la Nati además hablando de animales Ay, qué lindo Bueno, la veré Es que es veterinaria Esa es la carrera que estudió Oye, pero termina hablando de mí Me están diciendo animal Ok, ok Oye, pero ¿sabes qué? Sí, nosotros fuimos Bueno, incluso tocó escorpiones, culeros De todo tipo de animales tocó Roberto Entonces yo quiero saber si Michael se va a atrever a hacer algo para el programa Un desafío Vas a plantear algo aquí en el programa en directo Ponte el gorro, Michael Ponte el gorro, el sobrero Más allá del baile ese Que me hicieron mover el poto durante media hora Más allá de ese baile Más allá de las clases de snowboard ¿Quieres que haga algo más, Nati? Pero por supuesto, atrévete Pero me voy a acompañar Atrévete Voy con la Nati a hacer una nota Hasta el infiniti más allá Solo, guauito Ya, bueno, voy solo Ya, no importa Si hago, si hago... ¡Ay, también es lo portantes del caribe! ¡Qué lindo el disfraz de guauito! Un aplauso ¡Venga, porque les van a haga algo! ¿Ya? Ahí voy a hacer algo Oye, Flavio Medina, ¿algún evento que quieras contarnos mañana sábado 16? Sí, va a estar en Pichideue Piche de Gua Piche de Gua Piche de Gua Ahí En escape discoteca Así que los espero a todos Qué buena onda Y va a salir lleno lleno Y la ganadora de estos estupendísimos jeans La más parecida a su mamá Gana la señorita Arroa Carol Vera 1 Ahí estoy con mi Rafi Siempre nos dicen que nos parecemos muchísimo Te ganaste los jeans Te estamos siguiendo en el Twitter Y nos contactamos por interno Y si eres de fuera de Santiago No te preocupes Que yo me pongo con el despacho a región Y Roberto Oye bien cortito Porque necesitamos donadores de plaquetas Para nuestra flor Y los que tengan grupo sanguíneo Cero positivo Un donador de plaquetas Equivale a cuatro donadores de sangre En el hospital Ezequiel González Cortés No olvides Floris De tres añitos Que lamentablemente Está subiendo a la eusénica Y de verdad nos consiente A todos Así que a apoyar Vamos a todos Ahí también está el plazo Vamos a retuitear Desde tu Twitter Esta imagen Para que todo el mundo Que nos sigue Retuitee Retuitee Ale Valle Yo voy el domingo A Viva Brongo En las últimas coordenadas Siete de la tarde Teatro San Quilés Todos los domingos de julio Los esperamos Flavia Merina Guapa princesa Gracias por todos Somos intrusos Hasta el lunes Chao Soy la voz de Nob Imagíname eso Nob 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 Gracias.